Bueno, iniciamos. Muy buenas tardes a todo el auditorio a nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Les doy la más cordial bienvenida al debate de los ocho candidatos a la presidencia municipal de Celaya. Y teniendo como marco este recinto, aprovecho para agradecer a los representantes de todos los medios de comunicación aquí en Celaya y en el Estado de Guanajuato por cubrir este ejercicio democrático. Me permito incluso exponer parte de las reglas acordadas para este debate. Primero, mediante un sorteo ya que se realizó antes de este evento, se establecieron varios puntos. Primero, en lugar que ocupa a cada candidato, se definió. Segundo, también el orden de la exposición de los temas se acordó con los representantes. Tercero, el orden de los candidatos para exponer el tema de seguridad pública también fue acordado así. Cuarto, el orden de los candidatos para exponer el segundo tema de desarrollo social, así fue también acordado. Quinto, el orden de los candidatos para exponer el tema de economía. Sexto, el orden de los candidatos para exponer el tema de salud y educación. Y séptimo, lo que es el orden de la intervención final también que fue ya pues acordada en este formato de debate. Le recuerdo que son cuatro temas. Cada candidato contará con dos minutos treinta segundos para exponer los temas mencionados y con un minuto once segundos para la réplica en cada uno de estos temas. Al término de las rondas, contarán con dos minutos treinta segundos para lo que será pues el cierre del debate. Le recuerdo que los candidatos deberán respetar el tiempo establecido para su participación y para ello pues está a apoyarse con estas pantallas digitales donde cada uno de los ocho aspirantes está pues visualizando el cronómetro para poder respetar los tiempos. En caso de que se rebase el tiempo otorgado, pues este moderador les pedirá que corten su intervención. Así las cosas. Gracias, candidatos, autoridades del Instituto, partidos políticos, amigos de los medios de comunicación y público en general. Vamos a iniciar con la presentación de cada uno de los candidatos en el orden acordado. Agradezco en esta tarde al candidato del Partido de la Revolución Democrática, Juan Jesús Martínez García. Agradezco también la presentación del candidato del Partido del Trabajo, Leonardo Gutiérrez. Agradezco también la presentación del candidato del Partido del Movimiento Regeneración Nacional, Antonio Chaurán Sorzano. Agradezco también la presentación del candidato de la coalición PRI, Partido Verde Nueva Alianza, Fernando Vibriesca. Agradezco, por supuesto, la presentación del candidato del Partido Humanista, Erick Saúl Román Lagunas. Agradezco la presentación del candidato del Partido de Acción Nacional, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Leda. Agradezco la presentación del candidato del Partido del Movimiento Ciudadano, Martín Rico Jiménez. Y, por supuesto, agradezco en esta tarde la presentación del candidato del Partido Encuentro Social, Luis Miguel Morales de Alba. Así la presentación de cada uno de los ocho aspirantes. Iríamos con esta primera ronda, una ronda relativa al tema uno de seguridad. Le recuerdo que cada candidato tendrá, pues, dos minutos treinta segundos para su presentación. Tiene el uso de la voz el candidato de la coalición PRI, Partido Verde Nueva Alianza, Fernando Vibriesca Zagún. El tema es seguridad. Yo le pediría a los celayenses que reflexionemos por qué estamos en esta situación de inseguridad, donde los malditos andan libres en la calle y los ciudadanos de bien estamos encerrados en nuestras casas. En mi opinión, este problema ha sido producto de veinte años de administraciones municipales ineficientes, donde han prevalecido los intereses de unos cuantos sobre el bien común. Se han alejado de la gente, y eso no puede ser. El problema de seguridad no solo se resuelve con balas, pistolas y más patrullas. Es un asunto que se resuelve cerrando la brecha social y de desigualdad que tenemos en la ciudad. Por eso, pero eso es materia de desarrollo social, y lo tocaré en el siguiente segmento. Por ello, me permito proponerles de manera muy breve algunas acciones que tomaré a partir del mes de octubre. En mi administración, crearemos el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana. Ahí diseñaremos la política integral de seguridad del municipio y supervisaremos su correcta ejecución. Evaluaremos sus resultados, calibraremos las acciones que haya que calibrar, y estará conformado por empresarios, académicos, expertos en la materia, y el componente más importante, los ciudadanos. Dentro de los expertos, ya he conversado con tres generales diplomados de Estado Mayor, con lo que garantizaremos experiencia, integridad e inteligencia, para atender la demanda más sentida de los ciudadanos de Celaya. Es con este Consejo con el que vamos a crear la nueva Fuerza de Vigilancia y Prevención Ciudadana. Por otro lado, estaremos dotando a la actual policía con los mejores hombres y equipos que el presupuesto lo permita. Igualmente, crearemos las cuatro subcomandancias de policía para acercar las fuerzas públicas a los ciudadanos. También crearemos el Grupo Especializado de Reacción Inmediata para responder con celeridad a los llamados de la población. Es cuanto. Gracias. Es el turno del candidato del Partido de Acción Nacional, Ramón Lemos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La aspiración de los ciudadanos y del Partido de Acción Nacional es que vivamos en un lugar donde se respeten los derechos fundamentales de cada celayense. La sociedad que buscamos y que la propia ciudadanía exige es aquella que hace valer el Estado de Derecho. Por eso estoy aquí. Porque es nuestro compromiso trabajar por el bienestar y la seguridad de todos los celayenses. Como tu próximo presidente municipal, esa es mi convicción. Y con la misma responsabilidad, hoy les digo que en el Partido de Acción Nacional no politizamos la seguridad de los ciudadanos. Para los candidatos y gobiernos del PAN, tratar el tema de la seguridad es muy importante y evitamos a toda costa que se desvirtúe con sesgos e intereses partidistas. Para nosotros, tu seguridad es un tema serio. No jugamos con eso ni vendemos falsas esperanzas con el afán de ganar un voto. En el PAN no nos quejamos, actuamos. Estoy consciente de que vivimos tiempos difíciles, pero también sé con certeza que en Celayas los buenos somos más y que en nuestras manos está lograr la paz y tranquilidad que queremos para nosotros y para nuestras familias. Y hoy estoy aquí para encabezar el gran equipo que somos todos quienes vivimos en Celaya. Por eso te pido que te sumes amiga y amigo para seguir construyendo un Celaya que va en grande como su gente. Para tu seguridad, voy a emprender un gran proyecto basado en la seguridad centrada en las personas, sus familias y su patrimonio, teniendo como base una verdadera política pública para la prevención, construida de la mano de todos los ciudadanos. Y estoy hablando de una estrategia que tiene su inicio en una mejor calidad de vida para todos. Una ciudad que ofrezca oportunidades de educación, salud, empleo y vivienda, con espacios para la convivencia familiar. Una ciudad bien iluminada y bien conectada. Un municipio que va en grande para la gente. Buscaremos las mejores personas para protegerte. El compromiso es claro. Voy a poner todo mi empeño para que la inseguridad no te afecte a ti, a tu familia o a tu patrimonio. En ese objetivo, enfocaré todos los esfuerzos sin escatimar recurso. Muchísimas gracias. Es tanto. Gracias en la intervención del candidato de un momento ciudadano Martín Rico Jiménez en el tema de seguridad. Buenas tardes. Para empezar, desde la campaña ya estamos trabajando para la seguridad de ustedes. Hace unos días iniciamos recorridos por todas las colonias y comunidades de Celaya, levantando datos sobre la problemática de inseguridad de cada lugar. Este diagnóstico participativo ha tenido una gran aceptación. Ocho de cada diez personas atienden nuestra solicitud y contestan una encuesta diseñada por nuestro asesor en seguridad, el ex procurador del Estado, Juan Miguel Alcántara Soria. Este es nuestro primer paso. Estamos levantando un número importante de encuestas y procesaremos la información en documentos y mapas para jeroreferenciar los datos. Me atrevo a decir que un diagnóstico de esta naturaleza nunca se había hecho en Celaya. Si el voto de ustedes nos lleva a la Presidencia Municipal, usaremos esta valiosa información para desarrollar una estrategia integral de seguridad que esbozaré a continuación. La confianza es el primer elemento de esta estrategia. El nuevo alcalde debe ser capaz de ganarse la confianza de los celayenses. Un alcalde cuestionado por corrupción o por cualquier otro asunto difícilmente contará con el apoyo de la gente. El segundo aspecto y elemento de esta estrategia será la reorientación del presupuesto. Si los celayenses demandan seguridad, debemos invertir más recursos en darles tranquilidad y asegurar su integridad y propiedades. La tendencia tradicional ha sido invertir en patrullas, armas, cámaras, es decir, en seguridad, a diferencia de otras ciudades, donde se invierte lo doble en prevención que en seguridad o en un presupuesto similar en seguridad y en prevención. El modelo tradicional está agotado. Más patrullas, más policías, más policías, más pistolas, más cámaras no resolverán por sí mismas la inseguridad. En Celaya, los modelos de prevención han sido muy limitados y pasajeros, tanto que nadie los conoce. Proponemos equilibrar el presupuesto, atacar las causas antes que los efectos, es decir, evitar que se siga reproduciendo la violencia antes de que ocurra, y curar poco a poco el clima social que provoca la inseguridad. Gracias. Es el turno del candidato del Partido Humanista, Erick Saúl Román Laguna. Buenas tardes. Gusto en saludarlos a todos. Mi nombre es Erick Saúl Román. Qué bueno que todos estemos preocupados por la seguridad. Primero que nada, tenemos que ver la parte tecnológica. En la parte tecnológica tenemos que adquirir la imagen satelital. También le tenemos que poner equipamiento, patrullas con GPS, cámaras de grabación y sonido. ¿Para qué? Para ubicar al delincuente, perseguirlo y seguirlo y capturarlo. Obviamente vamos a saber dónde están las patrullas para que puedan tener la reacción inmediata. Vamos a tener, obviamente, una policía de proximidad y una reactiva. La de proximidad es la que se identifique con las personas, ciudadanos, y la reactiva es la que responda a las situaciones emergentes. Tenemos que crear una subdirección de criminología, que ésta será responsable de realizar estudios y desarrollar programas juntos con la sociedad y el sector académico para conocer a fondo la realidad de cada colonia y prevenir las faltas administrativas y los delitos más comunes, con la participación de expertos como sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales y comunicólogos. Asimismo, se propone que esta misma subdirección se busque integrar a toda la ciudadanía y a las organizaciones sociales en la prevención del delito. Tenemos que utilizar los medios de comunicación para difusión de los planes de prevención de la sociedad. Tenemos que fortalecer en los programas de formación de los cadetes de Infopul temas de igualdad, primeros auxilios, prevención, sensibilidad, salud y valores. Pero también tenemos que tener programas de arraigo para lo que vienen siendo los policías. Les tenemos que dar un seguro alto que valga la pena. Asimismo, les tenemos que generar un sustento económico viable y también ver que puedan adquirir terrenos para que tengan el compromiso con la ciudad y puedan salir a defendernos a nosotros. Pero obviamente la presidencia municipal también los tiene que respaldar en sus problemas comunes. Como ven, la seguridad no es complicada, es sencilla. Dinero no hace falta más que el que se da cotidianamente, año con año del SUTSEMUN y todo lo demás. Entonces, es sencillo, pero hay que hacerlo, hay que activarnos, hay que desarrollarlo de inmediato. ¿Por qué? Porque a todos nos pesa la seguridad. Me da mucho gusto saludarlos, estoy a sus órdenes y espero que nos apoyen el día 7 de junio. Muchas gracias. Gracias. Es el turno del candidato del PRD, Juan Jesús Martínez. Muy buenas tardes a todos, a todas. Un placer, un honor estar con ustedes. Gracias al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Zelaya nos necesita a todos y es claro que Zelaya no vive su mejor momento. Hasta antes de la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en julio del 2013, se habían cometido 114 homicidios, uno cada cinco días. Si 425 robo con violencia a negocio, un robo al día. Robo con violencia a casa habitación, 113 con un robo cada cinco días. Robo a vehículo, 1.225, entre dos a tres robos diarios. Robo sin violencia, 2.520, entre cuatro a cinco robos diarios. Antes de su creación, esto era 127% menor. ¿Vale la pena tenerla? Sí o no. Se han presentado aumentos en homicidios dolosos, hasta en un 127, siendo el más común en nuestra ciudad, el de uso de arma de fuego, el de menor incidencia, el uso de arma blanca, y otros como es el estrangulamiento 18. Importantísimo y lamentable, 12 feminicidios en el 2014, y 12 feminicidios, uno por catalogarse como tal, es decir, 13, en lo que va del año. Juzgue usted acerca de los beneficios de este tipo de iniciativas y de este tipo de seguridad pública. En Celaya, desde hace tres años, contamos gracias al apoyo de consultoría y asesoría, de expertos en la materia, como Rubio Giuliani, exalcalde de la Ciudad de Nueva York, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y algunas instituciones nacionales con experiencia compartida en otros estados y municipios como el de la Ciudad de México. Tenemos un diagnóstico preciso. Robo a negocio en insurgentes, Valle de los Naranjos, Olivos, Barrio de la Resurrección, Zona Centro. Robo a vehículos, Zona Centro, Alameda, Campanario, Norponiente y Oriente. Robo a transeúnte, Jardín de Celaya, Lagos, Cacaranda, Las Flores Insurgentes. Casa Habitación, Villas de Elguera, Los Olivos, Jardín de Celaya, Monte Blanco y Norponiente. Horarios de la incidencia de delitos. De seis a doce de la tarde, ocho por ciento. De doce a seis de la tarde, cuarenta y un por ciento. De seis de la tarde a doce de la noche, cincuenta y un por ciento. Celaya vive su mejor momento. Gracias. Gracias. El turno del candidato del Partido del Trabajo, Leonardo Gutiérrez. Gracias. Bueno, la ignorancia generalizada de quiénes son nuestros policías, de lo que hacen y sus resultados, ha permitido a todos los responsables de prestar este servicio, comenzando por el alcalde, el director, el secretario de seguridad, comandancias y al policía común, evadirse y no dar cuenta a nadie de su mala gestión. Es mentira que la seguridad ha mejorado en Celaya. Por el contrario, ha empeorado. Celaya sigue teniendo, después de muchas administraciones, el deshonroso primer lugar estatal en incidencia delictiva. Les puedo afirmar, con conocimiento de causa, que no obstante todos los esfuerzos por avanzar en la seguridad pública preventiva, esta nunca mejorará si no se atiende primero, algo que muchos ya saben o percibimos. Nuestros policías, nuestros cuerpos de seguridad no son confiables, algunos son corruptos y nadie rinde cuentas a nadie. Parece que nadie asume la responsabilidad de todo esto que sucede a diario en nuestro municipio. Por acción o omisión, por corrupción o por torpeza, varios elementos de nuestra policía municipal auspicia, regentea, toleran o simplemente ignoran a la delincuencia que nos asola. Ante esto, cualquier propuesta que ahora se haga para solucionar este problema estará destinada al fracaso. Será pura demagogia electorera. Todos los programas sobre seguridad desarrollados en administraciones anteriores y en la actual no han servido para nada, ya que han eludido en resolver este problema en su base. Así pues, no se han atrevido a gobernar este álgido tema, como en prácticamente todos los asuntos difíciles del municipio. Mi primera propuesta es obviamente gobernar, atreverme a gobernar sobre este asunto de la seguridad preventiva, tomando las difíciles decisiones que todos han evadido. Por ello, les propongo vincular la responsabilidad de los actos delictivos que ocurran en las diferentes zonas de la ciudad con aquellos elementos policíacos encomendados a cuidarlas. Crear un observatorio ciudadano con plena autonomía de la autoridad municipal que tenga la capacidad de evaluar avances o no de los programas de seguridad pública preventiva. Y por último, vincular los avances sustantivos de los programas de seguridad con la permanencia del alcalde frente al municipio. Esto es, que de no ocurrir en los dos primeros años de su mandato avances significativos en materia de seguridad preventiva, éste deberá pedir licencia y separarse del cargo. Y les pido a los compañeros que se pronuncien en el tema. Gracias al candidato del Partido del Trabajo. Continuamos con el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Antonio Chaurano. Agradezco la invitación y agradezco que nos escuchen. Las actividades delictivas tienen una profunda raíz las condiciones sociales, económicas y culturales de la persona que generan marginación, desesperanza y rencor. Abordar el problema de seguridad como lo hemos hecho hasta ahora combate solamente su efecto pero no la causa. De Fox a Peña Nieto, México triplicó su presupuesto de seguridad de 50 mil a 153 mil millones de pesos y sin embargo hay más inseguridad, más violencia, más impunidad. 121 mil muertos con Calderón y en 20 meses de Peña van 58 mil. El problema es complejo. Estoy convencido de que debemos combatirlo desde su raíz con la participación de todos. En el Estado Zelaya tiene más de 20 años a la cabeza en incidencia delictiva. En homicidios Guanajuato segundo lugar nacional y Zelaya segundo estatal el índice de impunidad 2014 cayó al lugar 28 de 32 estados. Se requiere elaborar un diagnóstico delincuencial cotidiano local y regional tipo de crímenes donde a qué hora involucrados víctimas, victimarios y condiciones. Promoveremos la participación de un Consejo Ciudadano de Seguridad efectivo real asiduo con secrecía que permita la toma de decisiones del tamaño que se requieran. Afrontaremos el problema desde los puntos de vista preventivo y reactivo. La faceta preventiva aunque más tardada siempre más fructífera. Empleos justamente remunerados educación, arte, cultura, deporte, convivencia familiar y grupal, construcción, rehabilitación y cuidado de espacios públicos bajo estricta vigilancia, pavimentación de calles y alumbrado, cámaras de vigilancia con central efectiva, presencia policíaca que desanime la práctica del delito. No sólo hay que construir, hay que promover deporte, cultura y convivencia. En otros países se han establecido sistemas de respuesta tempranas o casas de justicia local. Su implementación deberá analizarse profundamente. Fortalecer al Infopol, salario y prestaciones adecuadas para el personal, re-sectorización, coordinación interinstitucional efectiva, rehabilitación y funcionamiento de casetas de policías y establecimiento de subcomandancias. El fin principal de cualquier sistema de gobierno debe ser el ofrecer a los gobernados la certeza de poder vivir dentro de un clima de seguridad y respeto a la vida y propiedades del individuo y la comunidad a la libertad y al desarrollo humano. Gracias al candidato del Partido Movimiento Regeneración Nacional. Continuamos con el candidato del Partido Encuentro Social, Luis Miguel Morales. Buenas tardes. La seguridad pública en Celaya está amenazada por fenómenos sociales propiciados por la descomposición económica, política, social y moral de nuestra sociedad. La seguridad pública es un asunto multifactorial que involucra toda la estructura del Estado y de nuestra sociedad. Las soluciones de fondo deben ser integrales bajo un principio profundo de Estado de Derecho y corresponsabilidad entre la administración pública y la familia celayense. Para lograr mejorar la seguridad pública es fundamental trabajar en la recomposición del tejido social local, recuperar el espacio público y devolverlo a la ciudadanía a través de inversión social, educación y opciones de esparcimiento que disuadan a la juventud de involucrarse con el delito. Inversión social es una licitación social honorífica que invita a personas, empresas, fundaciones, ONGs, ACES o cualquier iniciativa ciudadana independiente a participar con recursos humanos, económicos, tecnológicos, de infraestructura, de conocimiento, etcétera, que coadyuven a la solución de problemáticas que tienen especial relevancia para nuestra sociedad. con la premisa de trabajar en un esquema de corresponsabilidad entre Administración Pública Municipal y Ciudadanía. Es fundamental redefinir el diseño institucional de los cuerpos policíacos y lograr a través de éste una depuración que dificulte la infiltración del crimen en las organizaciones. Nuestras propuestas son las siguientes. Dotar a nuestros cuerpos policíacos de una imagen institucional sólida y respetable, basados en la premisa de brindarles capacitación de alto nivel en materia judicial de derechos humanos, ética, civismo, manejo de situaciones de alto riesgo y entrenamiento de alto nivel en el manejo de armamento letal y no letal, así como manejo de tecnología de punta. Dos, respaldar esta personalidad institucional con un esquema competitivo de sueldos y salarios acorde con el grado de riesgo que maneja cada elemento. Tres, optimizar la infraestructura actual del sistema de seguridad pública municipal, así como incorporar la que sea necesaria para lograr la eficiencia en el servicio de esta hacia la ciudadanía. Cuatro, impulsar y rediseñar programas de reacción, disuasión y prevención del delito. En materia de reacción, botones de pánico entregados a los presidentes de colonos en paradas de autobuses y en autobuses mismos, cámaras en puestos estratégicos de todo el municipio. Pero lo más importante es atender este problema desde el seno de nuestra familia. Muchas gracias. Gracias. Le recuerdo que estamos en la ronda 1, tema seguridad. Vamos ahora con lo que es la réplica. Cada uno de los aspirantes tendrá un minuto con 11 segundos y es el candidato del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, Fernando Vibriesca. Aunado a lo mencionado durante mi primera intervención en materia de seguridad, las cuatro subcomandancias que mencioné contarán con elementos de protección civil, bomberos y tránsito, permitiendo a estas corporaciones estar más cerca del llamado de los ciudadanos. Adicionalmente, en la zona norte apoyaremos decididamente a la Cruz Roja para que puedan contar con una base con quirófano para atender cualquier emergencia en la zona industrial y en la zona más densamente poblada que es la zona norponiente. Asimismo, reestructuraremos totalmente la dirección de vialidad y tránsito para eliminar los abusos que ahí se presentan. Esta corporación debe estar para el servicio de los ciudadanos y no para el maltrato y los abusos. Es cuanto. Gracias. El turno al candidato del PAN, Ramón Lemos, para su réplica. Amigas y amigos celayenses, como es evidente, hay quien se empeña en ver en esta ciudad como una ciudad llena de cosas negativas. Y eso no es cierto. En Celaya las cosas buenas son más. Como ya lo dije, este es un tema serio y hay que tratarlo con toda responsabilidad. Y así lo he manifestado a lo largo de las semanas que llevo en campaña. Y ya lo sabes tú, amigo celayense, amigo de las comunidades y colonias de Celaya. Estamos hablando de una ciudad con mejor infraestructura y con una policía digna y confiable, equipada y eficiente. Que responda de inmediato a tu llamado. A los cuerpos de seguridad del municipio, primeramente les digo que reconozco el valor, esfuerzo y dedicación de todos y cada uno de ustedes. De todo personal que día y noche trabaja por la seguridad de los celayenses. Pero al mismo tiempo les digo que en mi gobierno no habrá espacio para la corrupción. Es una exigencia de nuestra gente y a la gente es a lo que nos debemos. Es cuanto, señor moderador. Gracias al turno del candidato del Movimiento Ciudadano Martín Rico Jiménez para su réplica. La estrategia de seguridad tendrá dos elementos adicionales. La participación ciudadana desde que fui diputado y ahora en campaña hemos construido 250 consejos vecinales. Cuando la gente participa grandes cosas pueden suceder. Estableceremos una vinculación entre los mandos policíacos por sectores y los vecinos para que se conozcan, se comuniquen y atiendan los riesgos de cada colonia o cada comunidad. Por tiempo solo mencionaré que la arquitectura social será un elemento para mejorar el entorno, ubicar cambios de luminarias, paradas de autobuses, recuperación de espacios públicos, etc. Muchas gracias. Este tema requiere mucho trabajo y ya habrá otras oportunidades de hablar sobre este tema. Gracias. Es el turno del candidato del Partido Humanista Erick Saúl Román. Los ciudadanos tenemos derecho a pedirles cuentas a las personas que han ocupado cargos públicos de elección popular pero nunca no las dan y como luego se hacen como que a ellos no se les preguntó tengo que hacerle la pregunta específica al candidato del Partido de Acción Nacional. Cuando usted fue diputado ¿cuánto dinero bajó a Celaya? ¿Cuántas iniciativas realizó y cuántas fueron aprobadas? Asimismo le felicito por su negocio. Necesitamos muchos empresarios exitosos cuando usted fue diputado se observó cómo creció más su negocio. ¿Nos podría compartir su experiencia de crecimiento para tomarla como ejemplo? pero también les quisiera preguntar a mis demás compañeros de dónde vamos a sacar el dinero para todo lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque es muy fácil estar diciendo que vamos a decir más cosas más patrullas y realmente yo lo que traigo lo traigo presupuestado en cuanto a la emergencia satelital nos vale un millón en cuanto a lo que valen los equipos para audio y video dentro de las patrullas también nos vale otro millón y el mantenimiento nos vale otro millón así como la prevención otro millón como ven no son muchos con un paus con el subsemon muchas gracias. Gracias al turno del candidato del PRD Juan Jesús Martínez. Muchas gracias Celaya nos necesita y por eso te invito amigo y amiga celayense a que hagamos lo propio seguridad pública sin participación ciudadana no existe seguridad pública sin empezar a retomar los valores los principios las convicciones desde casa en el desarrollo integral de la familia en el día a día no existe la seguridad pública empieza en casa y el que empieza en casa significa que tenemos que recuperar nuestra cultura nuestra idiosincrasia nuestra comunicación social y nuestro trabajo en equipo entre nosotros la solidaridad ciudadana es por eso que hemos diseñado el sistema digital de seguridad pública ciudadana de la mano de expertos que estaremos presentando mañana viernes 8 en punto de las 7 de la noche 7 de la noche con madres de familias celayenses hagamos lo propio celaya si se puede en materia de seguridad pública tenemos un presupuesto de 184 millones 600 mil pesos redondeando y estoy seguro que bien no será suficiente sin el esfuerzo de todos celaya nos necesita hagamoslo juntos gracias el turno del candidato del PT Leonardo Gutiérrez para su réplica si muchas gracias celaya necesita un presidente con capacidad de decisión con libertad de poner el director de seguridad pública que le dé respuesta a los problemas de celaya y no un director de seguridad pública impuestos desde el gobierno del estado como ha sucedido en las anteriores administraciones difícilmente vamos a tener un director de policía comprometido con celaya si el puesto de esa persona a pesar de sus malos resultados está protegido desde el gobierno del estado cosa que ha sucedido en los gobiernos panistas yo como presidente municipal les reitero que si no damos no damos resultados de bajar esos índices de lectivos en el segundo año de gobierno pediré licencia pediré licencia porque no es tres años son pocos para un buen gobierno pero son excesivos para los pésimos gobiernos que hemos tenido necesitamos un presidente municipal libre de sospechas de corrupción en cualquier ámbito en el ámbito del partido que representa en el ámbito de administraciones anteriores o de su historia personal gracias el turno del candidato del partido de un momento regeneración nacional antonio chaurán es indiscutible que cuando se suman propuestas los resultados pueden ser siempre mejores y que mejor ejemplo que seguridad acabamos de escuchar distintas facetas y distintas formas de objetivizar el problema creo que si la suma de propuestas de los distintos candidatos llegaran a conjuntarse para finalmente encontrar el mejor camino para un problema que considero tan complejo sería extraordinario cada uno ha aportado su punto de vista y cada uno aporta distintas posibles soluciones ojalá que entre todos independientemente de quien quede finalmente a cargo de esta administración pudiéramos hacer un esfuerzo por conjuntar una solución definitiva para un problema tan grave quiero señalar que si requeriremos de asesores pero más que nada requeriremos de todos nadie podrá salvar esto con una varita se requiere de una sociedad totalmente comprometida gracias para cerrar esta ronda el candidato al partido encuentro social Luis Miguel Morales muchas gracias yo opino que el tema de seguridad no es algo sencillo y Zelaya no está pasando su mejor momento si el problema de la seguridad fuera sencillo ninguno de nosotros estaría aquí el gobierno que yo encabezaré promueve los valores éticos personales y sociales como fundamento del cambio democrático recuperar con sentido de urgencia todo el potencial de cambio positivo que es inherente a los individuos moralmente sanos con un alto sentido social y comunitario para encauzar acciones que le den otro rumbo a nuestro municipio un gobierno con principios éticos trabaja día con día en buscar el bien máximo de la mayor cantidad de sus ciudadanos ese es el gobierno que yo deseo encabezar y quiero decirle que esta es la última vez que me va a escuchar diciendo la palabra gobierno porque he cambiado ese término por administración pública quiero ser un servidor público y no un gobernante muchas gracias gracias vamos con lo que es la segunda ronda esta ronda relativa al tema desarrollo social cada candidato va a contar nuevamente con dos minutos treinta segundos para su propuesta y posteriormente para la réplica también un minuto con once segundos iniciamos de acuerdo con el sorteo tiene el uso de la voz el candidato del partido del trabajo Leonardo Gutiérrez de acuerdo con el orden iremos con lo que es desarrollo social inicia el candidato del partido del trabajo Leonardo Gutiérrez si muchas gracias el desarrollo social en nuestro municipio prácticamente en todo el país es un asunto grave del que derivan muchos de nuestros otros problemas del subdesarrollo y la miseria la desigualdad social la desigualdad en ingresos y de oportunidades la desigualdad en acceso a la educación o a la salud son los parámetros más claros del fracaso de nuestro desarrollo social contamos con una dirección general de desarrollo social que se ha dedicado a administrar los varios programas asistenciales y coordinar las otras autoridades con otras autoridades aspectos de salud y educación sin embargo los pobres recursos municipales han alcanzado para muy poco y sobre esto ahora escucharemos muchas propuestas como la de crear direcciones municipales de educación o salud sin embargo estas propuestas o son ingenuas o por ignorantes o tramposas por oportunistas y electoreras las realidades que nos imponen las muchas limitaciones presupuestarias la falta de inconvencias legales del municipio en estos temas hacen que estas propuestas sean solo buenas intenciones de muchos es sabido que la dirección municipal de desarrollo social ha administrado las limosnas públicas a los más pobres pero no de manera desinteresada ni gratuita esta dirección desde el primer día de cualquier administración tiene una primera encomienda garantizar la continuidad del oficialismo en turno y preparar las próximas elecciones a través del favor de sus programas se copta la voluntad electoral de sus beneficiarios parte importante de la actual campaña electoral del PAN está basada en asegurar ese voto cautivo ese voto ya comprado para ello se presiona desde ahora a los delegados municipales para ese cobro de favores en esta práctica se explica la larga serie de gobiernos emanados de ese partido político por ello todos los demás candidatos estamos en gran desventaja incluyendo al PRI denuncio pues que a través de estas maniobras se está fraguando ya un fraude a la voluntad de Zelaya en las elecciones intermedias como las actuales este voto corporativo es fundamental para asegurar el continuismo del partido en el poder pero la huella de este fraude será visible a todos y le restará legitimidad a este partido en la eventualidad de ganar que esperemos que no suceda así pues habrá una diferencia inexplicable entre la participación electoral de las secciones electorales de las comunidades rurales y urbanas que será muy y las marginales urbanas que será muy abultada en respecto a las secciones urbanas de clase media será muy disminuida gracias gracias el tono del candidato al partido a acción nacional Ramón Lemos Muñoz Leda una sociedad en armonía es una sociedad que progresa y el desarrollo de la gente es mi pasión porque es justo a eso a lo que me he dedicado toda mi vida al desarrollo de los jóvenes a participar activamente en la construcción del Zelaya de hoy y del Zelaya de mañana en esto está mi experiencia y ese es justo el tema en donde estamos construyendo un proyecto de vanguardia un proyecto incluyente para todos se trata de dar inicio a la transformación de Zelaya en una ciudad para la gente una ciudad en la que se pueda caminar en la que las familias tengan espacios para salir a pasear una ciudad en la que sea sencillo moverse para ir a trabajar una ciudad con espacios dignos y seguros para realizar las actividades por eso vamos a crear una red de parques públicos con juegos para los niños gimnasios al aire libre con internet gratuito bien iluminados y con seguridad y no vamos a parar ahí yo les garantizo que en esos espacios vamos a estar de manera permanente con actividades culturales deportivas y de formación se trata del desarrollo integral de las personas cuerpo mente y espíritu esto es una mejor vida para los celayenses serán 10 parques por año además de un nuevo parque urbano en las antiguas instalaciones de la feria que será un espacio moderno y un pulmón para nuestra ciudad pero también es tiempo de vivir en armonía con la naturaleza mi gobierno será un trabajador incansable en favor del cuidado del medio ambiente del agua nuestros recursos naturales y de los animales esto es ser un gobierno de vanguardia y que quede bien claro no solo estoy hablando de la ciudad también lo voy a hacer en las comunidades vamos por el impulso a ocho centros de desarrollo comunitario para que tus hijos tengan acceso al desarrollo de sus conocimientos y habilidades para que tú madre de familia puedas aprender cosas nuevas en beneficio de tu familia para generar estructuras sociales positivas de ayuda mutua para que la gente de las comunidades y colonias salgan adelante estoy hablando de un celaya que ven grande por y para la gente es tanto señor moderador gracias es el turno al candidato al partido encuentro social Luis Miguel Morales gracias la falta de alimentos un techo digno el desempleo la falta de recreación y escasa promoción al deporte y la ausencia de atención médica son un padecimiento heredado por varias generaciones de familias celayenses en la última década ha prevalecido un agotamiento del bienestar en nuestro municipio originado por una serie de políticas egoístas orientadas al beneficio particular de ciertos grupos de interés en tales circunstancias distintos sectores de la sociedad se preguntan quién se hará cargo de dar soluciones a estos múltiples problemas sociales nuestras propuestas son las siguientes o algunas de ellas primero reorientar desde la responsabilidad municipal los programas existentes de política pública tendientes a resolver la falta de alimentos un techo digno el desempleo y la ausencia de atención médica de manera que no choquen con el burocratismo y los vicios de la corrupción dos implementar políticas públicas que reactiven el bienestar de nuestro municipio orientando las mismas al beneficio social particular de cada miembro de cada familia celayense por dar un ejemplo buscaremos los medios con instituciones estatales y federales para aperturar nuevas guarderías con amplitud de horarios en apoyo a la mujer trabajadora tres reasumiremos la función social de la administración municipal convocando a los diferentes actores sociales a dialogar proponer definir y ejecutar corresponsablemente políticas de solución a los problemas que se expresan en los distintos órdenes de la vida social es todo muchas gracias gracias es el turno al candidato del PRD el doctor Juan Jesús Martínez muchas gracias es indudable que la única forma en que un pueblo pueda gozar y presumir de un desarrollo social integral y sustentable está basado en aspectos elementales tenemos primero que dejar de lado aspectos asistencialistas y electoreros en materia de desarrollo social tenemos buenos programas sociales que sin duda podrían beneficiar más a México a los mexicanos y a los helayenses si evitáramos la corrupción el coyotaje y los beneficios en favor de grupos de poder o de partidos sin duda nosotros estamos proponiendo que a través del plan de austeridad y ahorro municipal podamos generar una bolsa común para redireccionar recursos en impulso compartido con los tres niveles de gobierno redistribuyendo y reformando la aplicación y entrega de programas sociales evitando así subsidiar estos del presupuesto municipal mismo en la manera de lo posible siempre de la mano de la vinculación y gestión con los gobiernos estatal y federal y organismos internacionales así como también de la mano de los organismos de la sociedad civil organizada celayense y asegurando la solidaridad y la subsidiariedad de la mano de la inversión público-privada creemos en un desarrollo social existente solamente de la mano de un pueblo saludable creemos en un desarrollo social de la mano de la salud del arte de la cultura de la educación de la ciencia de la tecnología del deporte y de la cultura física pero también de la mano del desarrollo integral de la familia y solamente si logramos tener un desarrollo sustentable e integral para todos y cada uno de los celayenses sin distingo porque no tenemos celayenses de diferentes clases celaya somos todos y celaya nos necesita todos si aplicamos en esto recuperaremos nuestra cultura nuestra idiosincrasia y el centro de nuestra sociedad la familia el desarrollo social es tarea de todos te invito celayense a que hagamos esto realidad todos juntos muchas gracias gracias el turno del doctor Antonio Chaurán candidato del movimiento regeneración nacional gracias Pepe bienestar y florecimiento humano el desarrollo es la esencia de un buen gobierno y deberá abordarse de una forma profunda y multidisciplinaria optimizando los recursos institucionales y ciudadanos disponibles aún falta tanto que los presupuestos siempre serán insuficientes de manera inmediata deberá fortalecerse a los sectores más vulnerables en celaya 37% en situación de vulnerabilidad por carencias sociales o de ingreso más de 5% en pobreza pobreza extrema casi 6 mil sin agua potente 17 mil sin excusado 22 mil sin drenaje 13 mil sin electricidad nos hemos acostumbrado a aceptar esta realidad pero es imperdonable no modificarla la implementación de todos los programas deberá tener como fin primario el desarrollo social que impulse a superar la pobreza y la marginación que genere felicidad para lograrlo es condición indispensable la decisión y la voluntad de la gente de participar e involucrarse en la determinación del rumbo que deberemos de seguir en la búsqueda de la justicia el único compromiso que morena nos exige es el de atender prioritariamente las grandes necesidades es el motivo que nos impulsa a participar sin esta premisa nuestra labor no tendría ningún sentido gobernaremos buscando el bienestar general pero por el bien de todos primero los pobres en la mañana en la campaña la gente nos dice ¿qué me vas a dar? nuestra respuesta invariablemente señala que estamos en contra de la compra de votos como lo hacen otros que nuestra oferta consiste en generar un cambio verdadero un gobierno que escucha las necesidades y propuestas de la gente que invita a participar y que se conducirá de manera honesta y transparente desde ahí inicia el cambio no pretendemos un gobierno paternalista llevaremos a cabo acciones que permitan participar trabajar y generar recursos bajo mejores condiciones para todos especial énfasis pondremos en los grupos más vulnerables niños, adolescentes madres solteras personas con capacidades diferentes y adultos mayores bienestar y florecimiento humano tiene múltiples facetas para cada una de ellas tenemos propuestas específicas que por tiempo no podemos exponer en síntesis emparejaremos a los que hemos dejado atrás para después poder juntos caminar hacia adelante gracias el turno del candidato del partido Movimiento Ciudadano Martín Rico Jiménez la seguridad la economía familiar la educación y el desarrollo social están relacionados y se afectan entre sí para bien o para mal para mejorar las condiciones en que viven los celayenses sobre todo en colonias nuevas del norponiente o en comunidades rurales alejadas trabajaremos de la siguiente manera el pilar de nuestra estrategia será también la participación ciudadana consejos vecinales asambleas comunitarias y consejos ciudadanos temáticos lo haremos en serio no como membretes sino como aliados destinaremos los recursos necesarios para ejercer como presupuesto participativo donde serán los mismos vecinos quienes elijan la obra o servicio que más les surge trabajaremos de cerca con ellos para que nos ayuden a recuperar los espacios públicos daremos espacial énfasis en los parques para los niños gimnasios al aire libre para los jóvenes y áreas verdes para la familia completa los gobiernos deben invertir en brindar a las familias experiencias espacios agradables donde puedan sentirse en paz seguros descansando o ejercitándose invertir en esta infraestructura es sin duda necesario y sus resultados serán amplios la participación vendrá también de los empresarios y las universidades nada impide que una empresa enorme grande o mediana o incluso pequeña adopte un parque un área verde un centro comunitario nada impide que los maestros y alumnos de una universidad se organicen para dar cursos o apoyar a la sociedad con servicios médicos asesoría para autoconstrucción formación de valores etcétera lo único que lo puede impedir es la apatía y eso seguro nos las quitaremos de encima gracias al turno del candidato a la coalición PRI partido verde nueva alianza Fernando Briviesca como lo mencionamos en el segmento anterior el tema de seguridad no se resuelve únicamente con más policías y más pistolas sino complementando con una buena política de desarrollo social por ello el corazón de lo que será mi política pública es desarrollo social con convivencia lo será porque la desigualdad social que se vive en la ciudad desde hace 20 años es insostenible la brecha social entre nuestros habitantes es inmensa las ineficientes políticas sociales de las últimas administraciones basadas y condicionadas por el clientelismo político han generado que en Celaya tengamos habitantes de primera y habitantes de segunda y eso no puede continuar para disminuir esa brecha crearé tres áreas nuevas en la presidencia municipal la dirección de desarrollo rural la dirección de salud y la dirección de educación todo esto sin aumentar la nómina del municipio esto aunado a la ya establecida dirección de desarrollo social nos permitirá mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos siendo más eficientes en los servicios que brindamos un ejemplo será la creación de los centros de atención familiar donde nuestros jóvenes tendrán un lugar seguro para hacer sus tareas con apoyo especializado mientras sus padres están en el trabajo los adultos mayores tendrán activaciones y ofreceremos talleres de autoempleo en especial a las madres jefas de familia no se trata de políticas asistencialistas sino de darle oportunidades a la gente para que con su propio esfuerzo y nuestro apoyo puedan progresar un ejemplo de eso es lo que logré como diputado federal con la colaboración de la fundación proempleo hay varios ejemplos de eso como el de Beto con su fábrica de cajeta el de Aña que logró su sueño con su taller de manualidades el de Carlos y Tere con sus puestos de tacos o el de Viviana con su taller de costura donde ya está empleando a 10 mujeres más estoy convencido que juntos podemos más por ello la política de desarrollo social es la de trabajo en equipo sin condicionar apoyos en eso es en lo que creo y eso es lo que haremos a partir del mes de octubre gracias el turno al candidato del partido humanista Erick Saúl Román Laguna bueno pues es un sector que a todos nos preocupa demasiado la verdad pero debemos de partir que sólo 85 colonias y comunidades pueden recibir programas sociales debido a la clasificación que realizaron las administraciones anteriores como zonas industriales por lo que primero haremos una reclasificación de zonas conforme al plan de desarrollo municipal 2013 en más de 85 colonias y comunidades tenemos detectados casos de extrema pobreza siendo 14 en total de comunidades colonias que tienen censadas más de mil personas difiero de la postura del PT en razón de que sepan bajar los recursos la Secretaría de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio toda vez que no se han preparado y no hemos bajado lo suficientes en el municipio por lo tanto primero se deben de certificar las personas que trabajen en desarrollo social para poder bajar los diferentes sistemas de recursos mejoraremos la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y personas allegadas apoyaremos económicamente al desarrollo de capacidades dirigidos a mejorar las condiciones de alimentación salud y educación de la población jornalera agrícola sumaremos los recursos gubernamentales con los de los actores sociales para realizar los proyectos mejoraremos la nutrición de la población que habita en alta y muy alta marginación con productos básicos y complementarios de calidad en forma económica eficiente y oportuna contribuiremos al bienestar de hombres y mujeres que enfrentan una reducción de sus ingresos y de población afectada por emergencias mediante apoyos económicos temporales por su participación en proyectos en beneficio de las familias o comunitario apoyaremos a las madres trabajadoras así como a los padres solos tutores o cuidadores que trabajan que buscan empleo o estudian cuyo ingreso per cápita por hogar no rebasa la línea del bienestar apoyaremos la implementación de proyectos productivos sustentables económica y ambientalmente mediante la entrega de recursos económicos capitalizables para la adquisición de activos y conceptos de inversión diferentes de capital de trabajo yo me preocupa primero la alimentación de las zonas marginadas que el internet o que otras cosas para mí es más importante ir a estas 85 comunidades o colonias que están censadas y ayudarles levantarles el ánimo y que sepan que cuentan con nosotros desde un plan humano desde un plan social y desde un plan como administración pública gracias le recuerdo que estamos en el tema desarrollo social vamos a la a la ronda de réplica cada uno de los candidatos tendrá un minuto con 11 segundos inicia el candidato del PT Leonardo Gutiérrez tiene el uso de la voz si yo yo estoy a favor de la dignidad de las personas más vulnerables le pido al PAN desarme esa maquinaria electorera para someter el voto de ellos les digo que solamente hasta que les recuperemos la dignidad a esas personas que les compran el voto a cambio de esos programas sociales hasta entonces vamos a acabar con esa brecha social porque a este gobierno le conviene tener en esa precariedad a esas personas yo como presidente municipal las elecciones de los delegados serán elecciones reales quienes representen a las comunidades serán reales no meramente artefactos para mantener esa maquinaria para someter a los más pobres todas esas estructuras que dicen que vamos a hacer ya existen pero al copladen se le ha utilizado solamente para justificar las obras que a capricho hace el gobierno municipal en mi administración el copladen va a tener una representación real con ciudadanos reales en donde se les hará ese caso que se necesita en donde quienes decidan lo que se haga sean los ciudadanos a través de ese copladen gracias el turno del candidato del PAN Ramón Lemus amiga y amigo celayense en especial te hablo a ti joven celayense que quizá no sepas como eres el Celaya de hace 20 años o el de hace muchos más y hoy vale la pena recordarlo porque hay que decir las cosas como son el partido acción nacional de la mano de los celayenses ha sido el constructor del Celaya de hoy del Celaya que ven grande los gobiernos de acción nacional construyeron los ejes viales los puentes de constituyentes las principales vías de comunicación de Celaya los parques las grandes y las grandes empresas las grandes empresas que hoy llegan a Celaya antes solo existía el Boulevard López Mateos y una que otra fábrica imagínate si Celaya siguiera hoy así por eso tenemos que reconocer que en Celaya se han hecho bien las cosas y vamos por más para mis amigos del campo hoy les digo que vamos por facilitar que les lleguen los apoyos en tiempo y forma para generar proyectos que les permitan una mejor calidad de vida el campo de Celaya da para más las familias jóvenes celayenses hoy les digo que sé perfectamente lo que es sacar adelante una familia por eso voy a generar más opciones para tu vivienda muchísimas gracias 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 el turno al candidato a encuentro social Luis Miguel Morales gracias hemos escuchado muchas propuestas respetables por supuesto que van dirigidas al desarrollo social y cuando nos referimos a lo social obviamente nos referimos a la sociedad cuando hablamos de la sociedad estamos hablando de un conjunto de familias y yo creo que todos aquí para todos aquí lo más importante es nuestra propia familia la pregunta es ¿qué tanto nos importan las familias de los demás? tenemos que si queremos trabajar en desarrollo social tenemos que trabajar al interior de la familia sabemos que nadie nos enseña a ser padres pero entonces ¿quién se va a encargar de decirle a un padre qué significa la verdadera paternidad? que no es engendrar hijos sino cómo educarlos cómo infundirle valores cómo prepararlo para enfrentar la vida ese tipo de retos difícilmente alguien los quiera afrontar encuentro social sí puede encuentro social sí sabe cómo hacerlo encuentro social sí sabe cómo reintegrar la familia y cómo hacerlo cómo hacer que se potencie el poder familiar en pro de la sociedad gracias gracias es el turno al candidato del PRD Juan Jesús Martínez muchas gracias sin duda el que no conoce la historia se condena a repetirla cierto es que hoy Celaya tiene bonitos hitos arquitectónicos pero yo me pregunto si hace algunos años 18 más o menos que es la cuenta que hacen es si había tanta pobreza marginación desigualdad tantos empleos pero mal pagados de poca calidad sin prestaciones que violan los derechos humanos y la dignidad de las personas solo el que no conoce la historia está condenado a repetirlo en Celaya somos solidarios en Celaya somos responsables y congruentes pero nunca podremos perder nuestra dignidad como personas pero nunca podremos entregar el futuro de nuestros hijos y de nuestras familias de tal manera que con salud con educación con ciencia con tecnología con arte con arte con cultura recuperando y ratificando nuestro pasado podremos hacer un Celaya más seguro no hay que descubrir el hilo negro porque también está el parque lineal inconcluso que fue el sueño de una sola persona y no de los celayenses muchas gracias gracias el turno del candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional doctor Antonio Chauran se ha hablado mucho por mis antecesores de el control de la situación política en base a presiones en base a programas en base a muchos aspectos será que para que esto siga sucediendo en nuestro país es necesario que los mexicanos sigamos en un enorme porcentaje de nuestra gente con una gran deficiencia de conocimientos de cultura de ánimo y de capacidad de reacción como es posible que un país con 4 millones de kilómetros cuadrados 11 mil kilómetros lineales de las mejores playas del mundo oro, plata petróleo ganadería, agricultura y un pueblo alegre y fiestero como el nuestro tenga 60 millones de pobres hasta cuando los mexicanos vamos a levantar la cabeza hasta cuando vamos a decir basta es momento gracias al turno del candidato del partido de movimiento ciudadano Martín Rico Jiménez para tener un mejor desarrollo social en nuestra ciudad no hay secretos sin duda es importante el desarrollo integral de la persona y aquí forma parte esencial el tema de cultura no es suficiente ya una casa de cultura la infraestructura cultural ya no abastece las necesidades para más de 500 mil habitantes los niños los jóvenes los adultos y adultos mayores requieren de actividades integrales de esparcimiento es por eso que en convenio con escuelas públicas o espacios de esparcimiento se promoverán salones culturales para que la cultura sea para todos y no para unos cuantos gracias el turno del candidato a la coalición PRI partido verde nueva alianza Fernando Bibriesca mencioné que el corazón de la política pública en mi administración será la del desarrollo social con convivencia por eso un programa fundamental será la recuperación de los espacios públicos queremos espacios dignos donde las familias celayenses puedan disfrutarlos y puedan tener espacios de esparcimiento limpios y seguros tenemos que sacar a Celaya de la medianía y eso comienza cuando los celayenses se apropian de su ciudad ya basta de una ciudad gris juntos podemos construir el mejor municipio de Guanajuato y por qué no de México es cuanto señor Módero gracias vamos con el candidato al partido humanista para cerrar esta ronda Erick Saúl Román Lagunas bueno este compromiso del desarrollo social no es un compromiso tan solo mío que quiero decirles que este compromiso también es de mis compañeros de mis partidos entre ellos los candidatos a diputados locales Benjamín de León Patilara quienes son personas muy sanas con quien me ha gustado trabajar y también con los demás compañeros con mi dirigente con José porque somos un equipo en donde hay personas hay muchas personas en el partido con vocación de servicio ya que tienen años ayudando a la comunidad desinteresadamente haciendo ver que para hacer el bien no es necesario entrar dentro de la política y muchos de los que hoy abanderan los partidos políticos los quisiéramos ver trabajando en asociaciones civiles sin fines de lucro en forma anónima en esas asociaciones civiles que quieren hacer el bien las puertas están abiertas necesitan manos los convoco a toda la comunidad a que si no están en política se integren a asociaciones civiles para atacar este desarrollo social muchas gracias gracias hemos agotado las dos primeras rondas entraremos en lo que es la tercera ronda relativa al tema de economía le recuerdo que cada candidato contrae igualmente con dos minutos treinta segundos para exponer cada una de sus propuestas de acuerdo con el orden del sorteo inicia el candidato del partido movimiento regeneración nacional Antonio Chaurán quien tiene dos minutos con treinta segundos para exponer su propuesta sin desarrollo económico no hay desarrollo social ni bienestar nuestro objetivo estratégico será fomentar un crecimiento económico incluyente y una mejor distribución de la riqueza se ha hecho un esfuerzo para atraer inversiones extranjeras y nos parece benéfico sin embargo las condiciones laborales dejan muchísimo que desear favoreceremos la inversión local y regional nuestra gente tiene talento y el deseo de participar la administración deberá orientar y facilitar los trámites a los nuestros no se trata de crecer por crecer se trata de mejorar las condiciones de vida de nuestra gente ante los cambios surgidos tras la vertiginosa llegada de la industria automotriz y sus múltiples proveedores los salallenses debemos entregar nuestras potencialidades técnicas humanas y culturales sin desventaja alguna ante la industria y los recursos financieros que la sustentan impulsar y desarrollar nuestras habilidades capacidades y vocaciones para integrarnos cualitativamente en el proceso industrial y percibir los mayores beneficios para nuestras familias no abandonar sino por el contrario intensificar nuestras actividades económicas tradicionales agropecuarias comercio artesanía turismo servicios vivienda obra pública cuidar celosamente nuestro medio ambiente promover políticas públicas que favorezcan los derechos de nuestros trabajadores gestionar a través de los diputados federales y locales los apoyos necesarios para obra pública y para el desarrollo de una infraestructura moderna que facilite la actividad económica seguiremos promoviendo el desarrollo de parques y fraccionamientos industriales pero exigiremos el cumplimiento de las normas que regulan el asentamiento de la infraestructura industrial el desarrollo urbano y habitacional se debe dar continuidad a las mejoras regulatorias y de competitividad logradas impulsaremos la creación y operación de micro pequeñas y medianas empresas la obra pública deberá ser un detonante que genere empleos para muchos proyectos colectivos de autogestión popular al construirse vivienda de interés social se incluirá un espacio que permita desarrollar alguna actividad comercial capacitación técnica de personas en el ejercicio de artes y oficios y vincular a los pequeños productores a los mercados proveeremos el auxilio necesario para que la gente del campo tenga acceso a los programas de apoyos estatales y federales puente de asesoría de los institutos de investigación regionales como el INIFAP para asesorar al agricultor en aspectos técnicos uso de productos de origen biológico no contaminantes y consumo de productos agropecuarios locales en el comercio buscaremos la formalización regulación del comercio en virtud de que el comercio constituye la única forma de vida de muchos gracias candidato seguimos con el candidato del partido acción nacional Ramón Lemos en Guanajuato y en especial en Celaya en materia de economía hemos avanzado a pasos agigantados hoy están llegando a nuestra tierra grandes empresas se está generando empleo Celaya está creciendo y eso eso es evidente no me queda duda que hoy vivimos un gran momento en materia de economía mi compromiso es seguir trabajando para que los y las helayenses tengan más y mejores empleos que traigas dinero en la bolsa es por ti es por tu familia pero también sé que es importante conectar ese gran desarrollo con las micro pequeñas y medianas empresas desde mi gobierno tendrán todo mi apoyo y lo vamos a hacer a través del instituto Mipime vamos con fuerza a apoyar a quienes generan su propio empleo sobre todo madres solteras ese grupo de más de 40 y los discapacitados y enfermos estoy con los jóvenes emprendedores que nos contagian con su energía y su compromiso de hacer un Celaya más productivo vamos con fuerza a apoyar a las medianas empresas con capacitación acceso a tecnología y a financiamiento para que se integren de lleno a la nueva dinámica que hoy se vive en Celaya mi apuesta es clara vamos a seguir generando empleo vamos a seguir con la atracción de inversiones vamos a hacer de Celaya el corazón logístico del centro del país y lo vamos a hacer mediante una gran alianza una gran cadena productiva que va más allá de las fronteras de Celaya hoy somos la punta de lanza de la zona metropolitana y junto con los tres niveles de gobierno y los municipios hermanos de la región Laja Bajío iniciaremos la construcción de un nuevo horizonte pero al mismo tiempo vamos a trabajar en la diversificación de la economía porque se trata no solo de crecer se trata de desarrollarnos todos juntos la ciudad las comunidades y el campo de igual manera le vamos a seguir apostando al turismo y especialmente al turismo de negocios yo les digo que vamos bien y vamos por más porque Celaya va en grande y juntos somos la fuerza de Celaya gracias 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 al turno del candidato al partido humanista Egui Saúl Román Laguna bueno primero que nada economía para hacer las cosas pero no tenemos que tener dinero haremos una reducción del gasto corriente al 40% lo que nos da más de 186 millones haremos las casas de desarrollo económico y humano para adultos mayores discapacitados madres solas y toda persona que se quiera acrecentar sus capacidades humanas y económicas haremos las incubadoras de negocios del municipio de Celaya se les dará prioridad a las empresas de capital humano ya que uno de los objetivos es posicionar los productos de Celaya como productos de excelente calidad generar ventas de los productos celayenses con lo que las empresas de la ciudad podrán expanderse y así generar más empleos creando un mercado de productos celayenses haremos un mercado para la actividad artesanal con las incubadoras de negocios en productos del campo podremos aminorar la inflación ejemplo hoy tenemos el problema del huevo pero si tuviéramos varias granjas de huevo y previamente acordemos el punto de venta y el precio va a ser difícil que las empresas puedan especular con el huevo es decir vamos a tener un control de la inflación de la canasta básica esta situación de la economía nos debe de importar a todos en el aspecto de que todos nos alimentamos de los mismos productos tanto el rico como el pobre comemos el mismo huevo tanto el rico como el pobre comemos de la misma carne y lamentablemente ahorita tenemos que importar mucha carne en las diferentes empresas para poderla procesar entonces obviamente tenemos un mercado interno para producir todo lo que queramos y poderlo vender internamente esto nos va a generar un salario un poquito más alto de lo ordinario ¿por qué? porque nuestro producto de buena calidad por ser el maíz si ponemos maíz lo que viene siendo el rojo y quitamos el amarillo y ponemos el blanco pues obviamente va a ser más difícil producirlo pero va a costar más pero al trabajador se le va a pagar mejor entonces es un empuje a echarle para adelante dentro del interior de Celaya y no estar buscando otras empresas que nos den salarios malos y sobre todo aquí empezaríamos a cuidar el agua necesitamos meter sistemas de riego eficientes y el entubamiento del agua que es un proyecto muy ambicioso pero que nos va a ayudar mucho a futuro muchas gracias gracias al trono al candidato al partido del trabajo Leonardo Gutiérrez pues hay un argumento exagerado mentiroso de que nuestro municipio ha crecido y se desarrolla correctamente a través de políticas de un fomento económico que han puesto el único acento en el arribo de inversiones y empresas foráneas en mi proyecto electoral no contradigo ni me opongo a estas políticas de atracción de inversiones sé de sus bondades en cuanto a la generación de empleo y a la activación económica que provocan pero es necesario señalar la forma obtusa discriminatoria que estas políticas han introducido al ámbito de nuestras economías vernáculas distorsionándola al punto de su marginación nulidad o quiebra conozco los ánimos ufanados de sus promotores que ahora señalan a Zelaya como el ombligo del mundo y algunas otras expresiones exageradas pero es necesario señalarlo con el desmesurado crecimiento demográfico y urbano de Zelaya han crecido también las cargas administrativas que le corresponden al municipio y no los recursos para solventarlas con este crecimiento han crecido también la inseguridad y el desorden urbano también la ineptitud de quienes nos han gobernado asociar crecimiento con desarrollo ha sido la tentación de muchos Zelaya ha crecido es obvio innegable pero a costa de nuestra calidad de vida la política de atracciones corre sola muy a pesar del desgobierno que por años ha padecido Zelaya pero hay que encauzarla modularla para que sea compatible con nuestras capacidades de crecer en orden mi propuesta en este rubro es primero voltear a las economías de los Zelayenses de sus pequeños negocios de sus pequeñas industrias y después supeditado a lo anterior consolidar a Zelaya como el centro comercial y de servicios que siempre ha sido muchas gracias el turno del candidato del partido movimiento ciudadano Martín Rico Jiménez es justamente la falta de oportunidades la corrupción la desigualdad lo que en buena medida origina la inseguridad un joven que no estudia que no tiene una oportunidad para trabajar un padre de familia desesperado por llevar el pan a sus hijos a su casa serán fácilmente delincuentes si no tienen otra alternativa si fuera fácil generar prosperidad todos los países serían ricos y en los países ricos no habría pobres un presidente municipal debe tener el carácter y determinación para generar oportunidades en tan solo tres años con presupuesto y atribuciones muy limitadas lo que vamos a hacer como alcalde con honestidad carácter y experiencia es primero coordinarse con el estado para que las mismas facilidades que se dan para la atracción de inversiones de las empresas foráneas se den para nuestras empresas locales llegó Honda llegará otra armadora generarán empleos lamentablemente muchos de los beneficios no se quedarán aquí en Celaya por eso es importante el impulso de nuestra industria local el municipio debe de cuidar que en este afán no se otorguen privilegios desmedidos como condonaciones eternas en el previo y abogar porque los sueldos sean justos para nuestra gente para los celayenses la segunda acción concreta es aterrizar en la realidad el apoyo a los pequeños negocios y a los emprendedores como diputado federal puede apoyar a 600 familias abrir sus pequeños negocios el desarrollo económico municipal se enfocará en apoyar a los pequeños empresarios con cursos prácticos de ventas de administración de organización de manera sistemática no esfuerzos aislados y esporádicos y tercero para los jóvenes en particular tenemos una propuesta una caja de herramientas las cajas de herramientas serán uno o varios espacios donde todos los jóvenes puedan acudir a fortalecer o adquirir sus habilidades y conocimientos prácticos para la vida productiva con talleres de liderazgo y cursos de video fotografía inglés oficios computación una incubadora de negocios todo en un entorno amigable en donde se sientan como parte de una comunidad con una mística de esfuerzo y prosperidad gracias el turno al candidato de la coalición PRI partido nueva alianza fernando bribiesca sin lugar a dudas hablar de desarrollo económico implica hablar de territorio infraestructura oportunidades y empleos en cuanto a territorio Celaya lo tiene todo está ubicada en una posición privilegiada que permitiría sin ninguna sin ninguna duda que nuestra ciudad fuera de las primeras del país sin embargo la ineficiencia de nuestras autoridades y los intereses de unos cuantos ha hecho que la ciudad se estanque afectando directamente a nuestra vocación histórica el campo por eso en mi administración apoyaremos a los productores del campo con programas de tecnificación a través de la nueva dirección de desarrollo rural así mismo una mala política urbana ha hecho de nuestra ciudad que dé una imagen de medianía afectando otra actividad importantísima como la del comercio para atacar ese problema estaremos construyendo infraestructura urbana de calidad brindando servicios públicos de calidad que propicien un mejor ambiente para el consumo interno y el beneficio para las familias locales ahora con la llegada de la industria automotriz no podemos darnos el lujo de cometer más errores así que mi administración será facilitadora promotora y vinculadora facilitadora para todos aquellos que quieran venir a invertir promotora para todos nuestros empresarios puedan salir a buscar más oportunidades y vinculadora para que entre nuestras universidades y empresarios puedan identificar las áreas de oportunidad y contratar más celayenses con mejor empleo el progreso del municipio es una tarea de todos por ello mi gobierno manejándose con transparencia y eficiencia los empresarios invirtiendo más las escuelas y universidades educando mejor a nuestros jóvenes lograremos progresar todos es muy simple juntos podemos más gracias el turno del candidato del PRD Juan Jesús Martínez muchas gracias es indudable que nadie diremos nunca no al progreso pero este progreso implica un cambio de mente de cuerpo de alma y corazón tenemos que pugnar desde el primer día gobierno de manera consciente y responsable por crear y procurar las condiciones para un desarrollo económico sustentable en que las vocaciones productivas celayenses compitan favorablemente en los mercados regional estatal y nacional e internacional impulsando un progreso verdadero de los ciudadanos celayenses a través de una real reactivación del mercado interno donde están nuestras papelerías nuestros pequeños comercios nuestras tiendas de abarrotes nuestras farmacias familiares aseguraremos que la actividad económica del municipio crezca a tasas superiores de la media estatal y nacional fortaleciendo los sectores productivos celayenses implementaremos la generación de empleos bien remunerados de calidad suficientes permanentes y no por horas para lograr por fin abatir el rezago e incorporar a los jóvenes celayenses a la actividad productiva permanente fortaleceremos la atracción de capitales de inversión en áreas complementarias y suplementarias a las vocaciones locales y regionales tomando en cuenta la conurbación y la metropolitanización hoy tan importante para el desarrollo celayense todo lo anterior lo haremos realidad gracias a estrategias simples como el establecimiento de una gran alianza con los sectores productivos que sirven de base para la planeación e implementación de programas sectoriales que permiten la integración de cadenas productivas que aumentan el valor agregado que estimulen la productividad y la competitividad celayense en el país y en el mundo generando empleos nuevamente repito de calidad y bien remunerados para los celayenses la promoción de la industria local a nivel nacional e internacional apoyo a la modernización de la planta productiva local para su competitividad asegurar la definición de la planta productiva y la promoción para los profesionales y comerciales del propio municipio en el ámbito regional y nacional generar alternativas de autoempleo y promover la incorporación de las microempresas en el sector agropecuario para fortalecer su autosuficiencia y asegurarlo como una actividad verdaderamente productiva fortaleciendo así el mercado interno en mi réplica continuaré con las propuestas puntuales de reactivación económica muchas gracias en torno al candidato al partido de encuentro social Luis Miguel Morales para hacer esta primera ronda en el tema económico gracias la geometría de la política económica es prácticamente disfuncional derecha e izquierda izquierda y derecha han sido probados históricamente y no produjeron cambios profundos ni sustanciales la derecha no ha podido ver la estructura de injusticia y opresión en la que vivimos ignora los perniciosos efectos de la pobreza el clasismo y el sexismo la izquierda por su parte con su discurso paternalista de más beneficios para los pobres desde luego entiende mejor la necesidad social sin embargo sus anticuadas y fallidas ideas para generar crecimiento y desarrollo económico son simplemente promesas ambas hoy polarizan dividen confrontan son un espejo de su propia realidad interna ambas opciones ideológicas han fallado en afrontar la complejidad de la crisis social en que vivimos una economía más fuerte es una economía que mejora la calidad de vida de la gente más allá de los indicadores macroeconómicos creemos en la creación de oportunidades de empleo mejores salarios desarrollo y pequeñas y medianas empresas que fortalezcan la economía interna del municipio y la familiar para la administración que encabezaré será fundamental primero mejorar el poder adquisitivo de los celayenses a través de mejores trabajos con mejor remuneración fortaleciendo con ello la economía local y creciendo en el mercado interno ya que la generación de mejores salarios se dará únicamente a través de una industria local más sólida y competitiva dos generar una política más fuerte que facilite la operación de pymes les dé mayor acceso a financiamiento y apoyo de la profesionalización de la pequeña y mediana empresa y las incorpore a la cadena productiva de grandes industrias en la proveeduría y transferencia de conocimiento tres impulsar el emprendedurismo social es decir organizaciones que apliquen estrategias de mercado para alcanzar un objetivo socialmente responsable ambientalmente amigable y de beneficio económico compartido muchas gracias gracias vamos en esta tercera ronda de economía iniciamos con lo que es la réplica cada candidato un minuto con 11 segundos inicia con el uso de la voz el candidato de Morena el doctor Antonio Chaurán gracias Pepe en Celaya históricamente la producción primaria era una actividad preponderante y ahora ha bajado mucho la producción en el campo se han señalado algunas propuestas para reactivar esta esta baja de la producción del campo esto ha condicionado problemas muy serios en el desarrollo porque anteriormente en el desarrollo rural porque anteriormente había cuando menos el autoabastecimiento de muchos productos y ahora ni siquiera eso tenemos en el campo señalamos que la administración deberá tener dos acciones fundamentales una ayudar a la gente que produce en el campo a verdaderamente poder aterrizar los programas muchas veces no saben ni cómo les falta un documento les falta una relación les falta una información tendremos que hacerlo es responsabilidad de la administración municipal segundo ser un puente entre la teoría científica de los institutos de investigación y la práctica directa ya de la producción en el campo entonces y por último bueno ya no hay tiempo gracias hemos cometido con generar nuevos corredores para las rutas de transporte un transporte moderno ágil seguro y eficiente y cómo lo vamos a hacer además de las vialidades que hemos ya venido proponiendo vamos a aprovechar el espacio que nos dejarán las vías del ferrocarril vamos a hacer de él grandes parques a fin de que lo disfrutes con tu familia generando al mismo tiempo rutas de ciclovías acompañadas de transporte público de calidad y corredores de activación económica como les dije antes y lo repito esta es y será una ciudad para la gente una ciudad humana una ciudad amable para todos muchas gracias es tanto señor moderador el tono del candidato al partido humanista Erick Saúl Román bueno pues como les dije yo no un inicio para hacer las cosas primero necesitamos dinero y no se escucha de dónde vamos a sacar el dinero para las grandes obras de todos los candidatos entonces yo por eso les digo que primero tenemos que hacer una reducción del gasto corriente al 40% donde vamos a sacar los más de 186 millones por otro lado no es personal aclaro pero fueron diputados si este y la verdad no me han escuchado en ningún momento como a muchos de nosotros que nunca tenemos una cita los ciudadanos tenemos derecho a pedirles cuentas a las personas que han ocupado cargos de elección popular debido a que considero que no me contestó debidamente el candidato del PAN a presidente municipal pero ahora les pregunto también a los demás candidatos a ver si me contestan que ya han sido también diputados cuánto dinero bajaron a Celaya cuántas iniciativas realizaron y cuántas fueron aprobadas así como que nos comparten de su experiencia en los negocios muchas gracias el turno del candidato del partido del trabajo Leonardo Gutiérrez para la réplica en el tema de economía si yo sigo cuestionando al PAN cómo cómo se atreve a hablar de un ordenamiento del transporte si no se han atrevido a tocar esos pequeños grupos de poder con los que establecen contubernio y detienen el transporte en Celaya la movilidad en Celaya es completamente obsoleta completamente retrogada por otro lado han destrozado las economías de los pequeños negocios los comerciantes en Celaya son avasallados con tanto reglamento y no les ayudan a solventarlos hay reglamento para todo sin embargo aquellas empresas enormes que llegan poniendo plantas que anuncian con bombo platillo les pavimentan les ponen luz les ponen todo y se cuelgan de eso para volver a gobernarnos señores han destrozado las pequeñas economías de los pequeños negocios de los negocios familiares por favor por vergüenza ya no nos echen en cara todo el apoyo que les dan a esas empresas para para soslayar a los pequeños comerciantes de Celaya gracias el turno del candidato del partido de movimiento ciudadano Martín Rico el verdadero motor del desarrollo es la innovación como empresario participé en la creación del consorcio del conocimiento en Celaya como alcalde promoveré que el tecnológico de Celaya el tecnológico de Roque la universidad de Guanajuato esta universidad la universidad latina y otras universidades participen en proyectos de innovación para generar soluciones para la sociedad para la industria para el medio ambiente la agricultura etcétera cuando un innovador triunfa miles le siguen vamos a ciudadanizar este esfuerzo para que tenga una continuidad más allá de los tres años que dura un alcalde el tono del candidato de la coalición PRI partido verde nueva alianza Fernando Viviesca gracias señor moderador como lo mencioné anteriormente juntos podemos más este es y será nuestro credo en nuestra administración todos juntos poniendo cada uno de su parte para el progreso del municipio y en el caso de los presupuestos nos toca hacer nuestra chamba por separado los ciudadanos que nos digan dónde gastarlo el presidente tendrá que poner los proyectos y los diputados tendrán que gestionar el presupuesto ahí lo hicimos bien cuando yo fui diputado federal pudimos gestionar cerca de 400 millones de pesos en los dos años y medio que me tocó participar en la política del presupuesto no quisiera dejar de mencionar qué pasaría si las nuevas empresas que quieren venir a invertir a Celaya encuentran una administración de puertas abiertas que facilite los trámites que no pida moches seguramente escogerían a Celaya para invertir y consiguiente habría más empleos mejor pagados y con esto mayor progreso y oportunidades para todos gracias en torno al candidato del PRD Juan Jesús Martínez gracias Pepe Celaya y su gobierno querido amigo y amiga celayense hace poco más de 50 años que ha sido gobernado o que ha tenido gobiernos de dos entidades políticas que ha resultado benéfico para la reflexión Celaya padece dolorosas enfermedades en sus gobiernos miopía ceguera personalidad limítrofe bipolaridad etcétera hoy vemos como todos tenemos una muy buena voluntad pero de pronto pobre propuesta y hoy he aprendido que antes de este tipo de eventos tenemos que acudir al Instituto Mexicano de Protección Industrial para el registro de la autoría intelectual de algunas de ellas insisto conocer no conocer la historia nos condena a repetirla Celayense tú pediste tener trabajo temporal con bajos prestaciones con nuevas jornadas sin pago de horas extras desarrollo de frangas de pobreza y marginación que tu microempresa dure solo 2.8 años promedio de vida según el Inegi gracias al coyotaje tú pediste destruir tu campo destruiste convertirte en el nuevo vitro gracias candidato vamos con el candidato a encuentro social Luis Miguel Morales para cerrar esta réplica en el tema de economía el caos generado por la corrupción la inseguridad la violencia las drogas las armas y la desintegración familiar no es un asunto de doctrina partidista es un asunto de gobierno de autoridad que hoy ni izquierda ni derecha parecen tener no es tampoco un asunto de lucha de clases o de supremacía de una de ellas sino es un asunto de realidades que las ha sobrepasado ambas encuentro social propone no una lucha de clases sino un encuentro de clases basado en la conciencia social y no en el resentimiento social para reconstruir los fundamentos de nuestro municipio se necesitará de los ricos pero también de los más pobres se necesitará de todos los celayenses en síntesis nuestro programa político tiene como principal postulado la reconciliación nacional la reconciliación de todos los celayenses quiero aclarar que yo desde un principio sí dije cómo iba a conseguir el dinero para sustentar mis proyectos le llamo inversión social muchísimas gracias gracias vamos con lo que es la cuarta y última ronda de este debate que se refiere al tema de la salud y la educación cada candidato contará también con dos minutos treinta segundos para su presentación de acuerdo con el sorteo que se hizo previamente inicia en la voz el candidato del partido de la revolución democrática el doctor juan jesús martínez de acuerdo a lo que se le haya necesita en materia de salud pública y atención médica para todos y de acuerdo a las atribuciones de la ley orgánica municipal por los municipios del estado de guanajuato hemos de asegurar la protección de todos los celayenses brindando servicios de salud oportunos eficaces y equitativos falta mucho por hacer y no lo lograremos ya si no es con la participación plena de las comunidades y de los tres niveles de gobierno del ámbito público y privado a través de la creación de la dirección de salud pública municipal tendremos que impulsar de manera conjunta con el gobierno del estado y los municipios alrededor en la zona metropolitana la consolidación plena de programas de salud pública y operación de servicios en nuestro municipio sumarnos de manera comprometida a las tareas sobre educación y prevención de la salud de acuerdo a un diagnóstico municipal actualizado por la jurisdicción sanitaria número tres que representa el señor secretario de salud del estado en esta región y enriquecida por los colegios y asociaciones médicas que requieran de su participación de acuerdo a lo estipulado y a las obligaciones que confiere en la ley general de salud y la ley de salud del estado de Guanajuato así como nuestra ley orgánica y así en conjunto poder generar políticas públicas que nos permitan asegurar y tener a nuestras familias un cenaya certificado como municipio saludable de la mano de la organización panamericana de la salud es posible y a través de la dirección general de promoción de la salud interactuando con direcciones como ecología y medio ambiente educación arte cultura deporte y desarrollo integral de la familia tenemos que asegurar la creación de ambientes favorables a través de un comité municipal de salud ciudadanizado como en todas las áreas de gobierno para que a través del mismo podamos hacer la realidad el diagnóstico la priorización la confluencia de recursos municipales y la ejecución de estrategias conjuntas en las 21 estrategias ordinarias de acción municipal de la secretaria de salud federal y del estado en nuestro celaya tenemos que fomentar mecanismos de colaboración interinstitucional un convenio de descentralización de la regulación sanitaria para poder tener el apego estricto a la normativa oficial en medidas físicos sanitarias de bares hoteles estéticas restaurantes funerarias entre otros muchos ámbitos vamos por el hospital del instituto mexicano del seguro social para celaya promover la salud prevenir la enfermedad y recuperar el bienestar y mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los celayenses es un reto que nos concierne a todos gracias al turno del candidato del partido encuentro social Luis Miguel Morales gracias en materia de educación educación es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos valores costumbres y formas de actuar la educación no solo se transmite a través de la palabra en un aula de estudio pues está presente en todas nuestras acciones sentimientos y actitudes partiendo de esta definición la educación tiene su origen en el seno familiar ya que las primeras enseñanzas en relación a cómo afrontamos la vida se dan en el interior de la familia en otro sentido la educación se entiende como el conjunto de estrategias que posibilitan el conocimiento y el crecimiento de los talentos y habilidades de las personas algunas de nuestras propuestas son primero mi administración propondrá con apoyo de la familia celayense la reincorporación de la educación cívica a las aulas de educación básica media superior y superior dos implementaremos la creación de programas escuelas para padres con la finalidad de instruir a los padres y o tutores en materia de paternidad responsable y educación con valores en materia de salud el sistema de salud pública en celaya enfrenta hoy día una severa crisis y uno de los males que más lo han afectado es el del burocratismo y la insensibilidad en el servicio además de esto existe una infraestructura de hospitales y clínicas que resulta insuficiente para atender las necesidades de salud pública en nuestro municipio y aunado a esto los servicios suelen ser de ínfima calidad algunas de nuestras propuestas son primero renovar los liderazgos que dirigen las distintas áreas del sistema de salud pública considerando profesionales que cumplan con los requerimientos de conocimiento y capacidad profesional pero sobre todo alta solvencia moral dos eliminar trámites burocráticos que alentan y retrasan los servicios de salud tres gestionar apoyos federales y estatales para aperturar nuevos centros de salud clínicas y hospitales cuatro gestionar más recursos para programas de salud con los grupos empresariales sin que esto implique privatizar el servicio cinco implementar una estrategia que exhorte a todos los médicos y especialistas a donar una semana al año de su tiempo sus conocimientos y servicios para atender a la población más marginada es decir las comunidades rurales y por último programas de culturización dirigidos a la familia el turno del candidato de la coalición PRI partido verde nueva alianza fernando viviesca gracias pepe el objetivo principal de mi administración será cerrar la brecha social de nuestro municipio a través de una política de desarrollo social con convivencia si se trata de generar oportunidades para todos hay que hablar de educación y de salud pero hay que hacerlo con inteligencia por eso estoy creando las direcciones de educación y salud una propuesta inteligente comienza con la selección de personas inteligentes preparadas que sepan realmente de la materia y con ello en materia de educación trabajaré primordialmente en cuatro rubros uno haremos el atla de riesgo de las escuelas para así saber cuánto debemos de gestionar e invertir en la remodelación y construcción de nuevos espacios educativos dos crearemos el sistema de becas diferenciadas es decir becas por excelencia académica becas para el talento deportivo y artístico y becas para las familias con mayores necesidades tres seré un vinculador responsable entre las universidades y los centros de trabajo para generar la mayor cantidad de oportunidades para los egresados de las universidades cuatro vincularemos la dirección de educación con distintas dependencias para así poder establecer programas específicos como prevención de enfermedades prevención de desastres ambientales y en materia de salud mi prioridad será velar por el buen trato y servicio para los habitantes de nuestro municipio estableceremos un programa de abastos de medicamentos gestionaremos las nuevas instalaciones del IMSS haremos un atlas de los pozos de nuestro municipio para evitar que el problema de insuficiencia renal siga creciendo no hace falta estar en el gobierno para hacer cosas buenas en mi campaña ya lo estamos haciendo porque nos preocupamos muchísimo por los temas de obesidad y las enfermedades cardiovasculares estamos en varias colonias dos veces por semana con las activaciones físicas lo llamamos juntos bajamos más la respuesta ha sido estupenda la gente se divierte y de paso están haciendo ejercicio así que en mi gobierno crearemos un programa permanente y masivo para combatir combatir la obesidad y las enfermedades cardiovasculares por supuesto ya tiene nombre juntos bajamos más es cuanto señor presidente señor moderador gracias el candidato del partido de movimiento regeneración nacional el doctor Antonio Chaurán mucho más allá que instruir educar significa formar contribuir al desarrollo integral de la persona ofrecer elementos que faciliten lograr una vida plena si bien los aspectos educativos corresponden fundamentalmente a instancias estatales y federales el gobierno municipal deberá implementar acciones que favorezcan el desarrollo armónico gestionando infraestructura incidiendo en la calidad y contenido de la educación y sobre todo impulsando los valores éticos y morales de los alumnos así como el arte la cultura el deporte la ciencia y la investigación para ello proponemos la creación de la dirección municipal de educación la educación ha sido un fracaso del sistema los resultados en la OCDE son muy deficientes muchos jóvenes no saben leer cuestionarse reflexionar la educación actual prepara para la competencia pero no para la solidaridad y la paz el sistema educativo requiere una auténtica reforma la educación media superior no ha ofrecido espacio suficiente para los jóvenes con deseos de preparación gestionaremos ante las instancias correspondientes el generar más espacios y opciones para dicho nivel favoreciendo aquellas carreras que se vinculen con la oferta laboral del municipio y las que promuevan el desarrollo humano de manera integral una vez que los muchachos terminan su bachillerato no son atendidos desde el punto de vista vocacional generando que muchos de ellos inician carreras que no llenan sus expectativas de vida la vinculación de institutos de educación superior con la industria y el empresariado en general debe ser más intensa es necesario privilegiar un esfuerzo educativo que estimule a los jóvenes a la creación de sus propias empresas pequeñas mediadas o grandes el país carece de líderes que coadyuven en la generación de una sociedad más educada madura y participativa fortaleceremos las acciones del instituto de atención a la juventud que acerquen al joven al conocimiento de la realidad social promueva la orientación vocacional establezca un puente escuela empresa revitalice el servicio social profesional genere liderazgo impulse la creación empresarial busque incentivos para las empresas que contraten a jóvenes recién egresados trabaje en íntima relación con el centro de integración juvenil en la prevención de accidentes y propicie el ejercicio de los valores humanos seguire con salud seguire con salud en la siguiente gracias el turno del candidato del partido del trabajo leonardo gutiérrez muchas gracias la educación y la salud son asuntos públicos del más importante cuidado deben interesar a cualquier gobierno incluso al municipal sin embargo son temas que no corresponden tanto a la incumbencia legal de los municipios son rubros administrativos eminentemente federales y algo de estatal así pues esta falta de competencia legal de los municipios en estos importantes asuntos de educación y salud públicas la falta de recursos económicos para atender cualquier programa importante en estos temas determinan limitantes fundamentales para el municipio pido no se me malinterprete la educación y la salud me interesan mucho pero hacerles ahora propuestas para atenderlas desde las grandes limitantes del gobierno municipal sería una falta de seriedad y ética de mi parte quien ahora prometa grandes acciones en materia de educación salud o peca de ignorante o peca de malintencionado al gobierno municipal le toca pedir gestionar suplicar y lo haremos la propuesta de crear una secretaría una secretaría municipal de educación que ahora hace alguno de los compañeros es disparatada y electoralmente oportunista simplemente no hay funciones legales no hay dinero que nos faculte no habrá dinero tampoco en el futuro para tal cosa por lo tanto por lo anterior no entiendo por qué se ha incluido estos temas en nuestro debate al presidente municipal le toca proveer servicios básicos lo más básico seguridad ya lo hablamos pero no hablamos de los servicios municipales no hablamos de tránsito recolección de basura demás servicios que le competen así que hubiera hubiera sido muy valioso ver la capacidad mía y de mis compañeros para resolver realmente los problemas que le tocan al presidente municipal les pido seriedad y atención a los organizadores muchas gracias 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 el turno del candidato del partido humanista eric saúl román bueno primero que nada yo pido respeto a los medios de comunicación porque luego dan la noticia de lo que no es la propuesta entonces también que no ataquemos en facebook y otras cosas porque perdemos el objetivo importante que es la propuesta que nos trae y que cada uno de los candidatos estamos exponiendo no hay porque luego sacamos la noticia sin ningún objetivo respetuosamente claro está primero que nada les digo que la clínica del IMSS no es competencia del municipio y tampoco es competencia del gobierno del estado o sea ahí como que el gobernador no sé por qué dice que lo mejor que hay otro hospital el hospital de Celaya es muy bueno la verdad crear tenemos un presupuesto de comunicación social muy alto y crear la dirección de salud y la dirección de educación creo que son factibles en el plan de orientación por lo cual apoyaremos mediante el departamento de comunicación mercadotecnia diseño para promover los programas de prevención en la salud sugeriremos el perfil de los maestros de educación física y ofreciendo capacitación necesaria para asegurar una adecuada transmisión de los conocimientos a los alumnos promoveremos mediante nutriólogos y reglamentos una mejor alimentación en las escuelas y a través de la dirección de salud revisar sugerir los menús de las cafeterías brindaremos talleres a los padres de familia para que den una mejor alimentación a sus hijos en sus casas mejoraremos los puestos de comida en las calles con higiene reconoceremos a los lugares de comida que brinden limpieza en sus productos a los comensales crearemos una escuela para padres donde se preparen aspectos biológicos psicológicos y sociales para disminuir los embarazos a temprana edad llevaremos pláticas a las colonias comunidades y promover una revisión bucal difundiremos los beneficios del plato del buen comer orientando a la ciudadanía en la salud desde la alimentación materna chequeo antes del parto y vacunación fomentaremos el ejercicio y deporte gratuito en colonias y comunidades promoveremos establecimientos que brinden servicios de salud de calidad con medicamentos materiales aparatos necesarios apropiados para brindar servicios de calidad a la población aledaña a Celaya como ven las cosas se pueden hacer ya les dije de dónde cómo y qué vamos a hacer si se puede gracias gracias el turno del candidato al movimiento ciudadano Martín Rico Jiménez la calidad de la educación no mejorará con más burocracia eso solo sirve para pagar compromisos partidistas la educación es una atribución del estado y la federación pero promover pero promover la participación ciudadana es una atribución de todos las escuelas de tiempo completo son un gran apoyo para las familias donde padre y madre o madre solas tienen que salir a trabajar en la colonia Pedro María Naya una mamá me decía trabajo para sacar adelante a mi hijo él sale de la escuela a la una de la tarde deja su mochila en la casa y se va a la calle es necesario evitar que sea la calle la que eduque a los niños pero son costosas el mismo gobierno federal ha sido cauto en ampliar el número de escuelas de tiempo completo sobre todo por razones presupuestales buscaremos opciones en Celaya hay decenas de empresas con la capacidad financiera para padrinar escuelas de tiempo completo poco a poco de una en una promoveremos el patrocinio y apertura de escuelas de tiempo completo para beneficios de los trabajadores y de toda nuestra comunidad es un lugar común decir que la educación es fundamental pero no solo es fundamental es urgente si queremos que más celayenses accedan a empleos mejor pagados en las grandes empresas tenemos que prepararlos si queremos evitar tragedias como la descomposición social de Ciudad Juárez ayudemos a los padres trabajadores a educar a sus hijos es tarea del Estado y de la Federación pero es nuestra convicción hacerlo por los niños y por la comunidad en donde todos vivimos si participamos es posible listo el turno al candidato del PAN Ramón Nemus en materia de salud me enfocaré en la prevención que se hará mi facultad es definitivo es más es más sencillo evitar la enfermedad que curarla y en eso voy a trabajar de manera incansable en una gran cruzada de prevención siempre en coordinación con el Estado y la Federación vamos a trabajar con nuestros niños y jóvenes para que adquieran hábitos saludables es por su futuro y si vamos a dar la pelea por un nuevo hospital del IMSS este es un tema urgente para Celaya del mismo modo que gestionaremos para mejorar la infraestructura de salud de nuestro municipio lo que se traduce en un mejor centro de salud cerca de ti la fuerza transformadora de toda sociedad son la educación y la cultura voy a trabajar intensamente para que los niños y jóvenes no abandonen la escuela por causas económicas vamos por generar un sistema de becas los niños y jóvenes con ganas de salir adelante en mi gobierno tendrán un gran aliado vamos también a trabajar para que tus hijos tengan una mejor escuela con mejores instalaciones para ti joven celayense que has terminado tus estudios hoy te digo que juntos vamos en grande porque trabajaremos intensamente para gestionar nuevas oportunidades de estudios de posgrado dentro y fuera de México la apuesta esté en el desarrollo del talento del talento de todos los celayenses el gusto de aprender nunca se pierde para los celayenses de la tercera edad ofreceremos espacios educativos en los centros gerontológicos e impulsaremos alianzas con las universidades y a mis amigos maestros les digo en mi tienen un gran aliado yo sé lo que significa estar junto a un niño un adolescente un joven y participar en el arranque de su proyecto de vida y esto es hablar del futuro de nuestra ciudad cuenten conmigo un pueblo sin cultura es una veleta al viento por eso mi compromiso es que cada barrio en cada colonia y en cada comunidad se generen espacios propicios para las expresiones culturales y esto será pieza fundamental en el ánimo de la reconstrucción del tejido social yo sé de esto y va en serio la cultura es prioridad vamos gracias vamos con la última parte la réplica en el tema de salud y educación inicia el candidato del PRD Juan Jesús Martínez muchas gracias que bonita oportunidad el escuchar pero que lamentable ver que el hecho de haber ocupado cargos de elección popular no implica conocimiento ni experiencia porque tengo la experiencia la convicción y la vocación de servirte puedo asegurarte que conocemos perfectamente la estructura la organización del sistema de salud del sistema educativo que conocemos perfectamente el sustento jurídico de las mismas de la ley general de salud de la ley de salud del IMSS del instituto de seguridad social para los trabajadores del estado y de la ley estatal y federal de educación por lo cual podremos juntos con los diferentes instancias de gobierno y de acuerdo a las atribuciones que la ley orgánica municipal para los municipios del estado nos faculten para lograr un Celaya educado y un Celaya saludable y quiero dejar ahí algo también sobre la mesa Celaya tenemos que ser sensibles no podemos continuar con ello más del 50% de los pozos y evidentemente esto implica los mantos freáticos de esta ciudad están sobre explotados y contaminados con arsénico y otros metales pesados hasta cuando gobiernos insensibles miopes y sordos se harán cargo de este tema muchas gracias y juntos vamos a salvar Celaya el candidato del partido de encuentro social Luis Miguel Morales adelante candidato les pido que podamos seguir con el debate adelante candidato Luis Miguel Morales de encuentro social quiero decir algo y espero que no me malentienda ciertamente Celaya necesita muchos más profesionistas mucho más gente preparada mucho más gente capaz para desempeñar puestos de alta responsabilidad pero en materia de educación pienso yo que necesita más en este momento gente honesta gente responsable gente con ética gente con valores para ocupar puestos como por ejemplo los puestos políticos que tanto criticamos gente muy preparada gente altamente capacitada académicamente pero con muy pocos valores éticos y esos valores se aprenden en el seno familiar yo lo exhorto a usted a que juntos administración y familia celayense nos aboquemos si a perseguir una nueva educación una mejor educación académica para nuestros hijos pero sobre todo una educación en valores porque lo que necesita Celaya es hombres y mujeres honestos hombres y mujeres de bien muchas gracias el turno del candidato a la coalición PRI Partido Verde de Nueva Alianza Fernando Briviesca aquí encuentro coincidencias lo que quisiera aprovechar este tiempo para expresarles mi gran preocupación por una enfermedad que en nuestro municipio casi tiene características de epidemia me refiero a las enfermedades renales estamos seguros que la calidad del agua tiene mucho que ver pero queremos ir más allá por eso integraremos un grupo multidisciplinario con la participación de colegios de médicos ingenieros autoridades federales estatales y municipales así como con los pacientes y distintas organizaciones de sociedad civil a fin de hacer un verdadero y completo diagnóstico del problema esto nos permitirá involucrar a todos los actores y entre todos buscar soluciones que correspondan asimismo abordo un tema que si es competencia del presidente municipal y es elaborar el atlas de riesgo de las escuelas para así saber cuánto debemos de gestionar e invertir en la remodelación y la construcción de nuestros espacios educativos aquí coincido con otros los candidatos de la gestión no necesariamente hay que pedir dinero en el estado hay empresas que pueden costear estas construcciones gracias gracias al turno del candidato del partido movimiento regeneración nacional el doctor Antonio Chaurano es precisamente en esta ola donde he tenido oportunidad de hablar con los jóvenes estudiantes de medicina de la trascendencia de ejercer de una manera ética y solidaria esta extraordinaria profesión que les ofrece la posibilidad de conservar o restituir la salud pocas profesiones sensibilizan tanto y colocan al hombre en contacto tan directo con el dolor y sufrimiento de los demás también pocas ofrecen recompensas tan valiosas no entenderíamos el desarrollo humano sin salud física social y espiritual es un derecho constitucional y sin embargo las políticas públicas relacionadas son totalmente insuficientes aunque la salud es fundamentalmente un aspecto de índole estatal y federal el municipio debe generar una respuesta de mejora ante esas instancias y por otro al ofrecer una alternativa de solución se han construido nuevos espacios de tercer nivel de atención en el estado sin embargo el sistema de salud sigue siendo muy deficiente en muchos aspectos los candidatos de Morena constatamos como la gente se forma desde las 2 de la mañana para esperar ficha y atención hasta las 6 o 7 de la mañana es el nivel preventivo donde tendremos que hacer grandes esfuerzos imposible terminar todas las propuestas en este gracias en turno al candidato del partido del trabajo Leonardo Gutiérrez bueno este espacio es de réplica y la conciencia me llamaría si no volteo y les pregunto señores exdiputados y por qué no lo hicieron y por qué no lo hicieron si sabías que hay cuántas escuelas hace falta remodelar todas todas nuestras escuelas públicas están hechas un desastre todas todas casi sin excepción si ya ya te paso la información segundo ustedes tuvieron la oportunidad y no lo hicieron tuvieron la oportunidad y la dejaron pasar se quedaron cortos y Fernando en especial prometiste representar durante 36 meses la legislatura y desaprovechaste 8 valiosos para venir a esta aventura yo creo que no es honesto el juramento que hiciste cuando tomaste protesta yo creo que no es honesto venir a pedir un cargo que tal vez tampoco termines porque ahora si te vamos a creer no es honesto no es digno del diputado que jura terminó el tiempo candidato el turno del candidato del partido humanista Eric Saúl Román pues bueno yo espero que se acuerden de mis propuestas y que silencio por favor para que el candidato pueda hacer otras cosas que no tienen silencio por favor o sea la verdad yo creo que venimos a construir o sea entonces por favor dejen de lado lo que los ataques que no nos deja nada bueno y que nos concentremos en lo que importante que hicimos con mucho esfuerzo porque conmigo estuvieron muchas personas en seguridad en salud este gasté muchas horas de otras personas para venir aquí de marianita de yasmín de todo el mundo entonces pues por eso les pido que nos concentremos en la propuesta porque pues para ser fiel a todas las personas que están atrás de mi equipo muchas gracias el turno del candidato del partido de movimiento ciudadano Martín Rico Jiménez poco puede hacer un alcalde por la salud hace días escuché al gobernador del estado que insistió en la urgencia de tener una clínica más del instituto mexicano del seguro social nos uniremos en la gestión para obtener los recursos para tener esta necesaria clínica en Celaya por nuestra parte si el voto de ustedes nos lleva a la alcaldía promoveremos farmacias y consultorios de medicinas genéricas como una opción de pequeño negocio para las familias y para atender necesidades básicas de salud en colonias y comunidades alejadas en esta campaña me decía la gente de San Elías tengo que irme a las 2 de la mañana hasta la comunidad de Santa Teresa para formarme y de pronto no alcanzo la ficha para que me atiendan y entonces tengo que regresar al día siguiente y lo mismo pasa en el sur en Santanita Saus de Villaseñor que tienen que ir a Santa María del Refugio para que los atiendan esto no es justo ni correcto tenemos que trabajar eficientemente en este tema que nos lastima gracias cerramos esta ronda de réplica con el candidato del PAN Ramón Lemus hablar del deporte es hablar de la salud es hablar de formación y por qué no es hablar de entretenimiento por eso vamos a generar los espacios deportivos que requiere nuestro municipio vamos por 4 unidades deportivas una en las colonias de la zona norponiente para que nos ubiquemos en el área que comprende Avenida de las Torres y Salvador Ortega una más en la zona surponiente por el rumbo del eje Juan Pablo II y saludo a mis amigos de las comunidades en donde rehabilitaremos las que actualmente existen de manera particular las de San Miguel Octopan y la de Rincón de Tamayo porque afortunadamente en San Juan de la Vega ya cuentan con una nueva mi gobierno será sin duda el gobierno de la educación la cultura y el deporte porque para mí lo más importante es la gente la que hace Celaya la que hace que Celaya vaya en grande es tanto gracias vamos con la última ronda la ronda con la que cada uno de los candidatos contará con dos minutos con treinta segundos para el cierre del evento inicia conforme al sorteo el candidato del partido de encuentro social Luis Miguel Morales adelante candidato Celaya quiero hablarte de frente y mirándote a los ojos para poder decirte que el verdadero estado de derecho se establece desde el seno familiar allí donde los padres y autores enseñan a los menores los límites y el respeto hemos escuchado muchas propuestas quiero manifestar mi respeto a todos a todos mis compañeros candidatos sin embargo debo decir también con honestidad que muchas de ellas me parecen más de lo mismo y más promesas que propuestas quiero que observes algo quiero decirte que siendo un candidato nuevo he logrado junto con mi equipo hacer una campaña a la altura de cualquiera sin gastar tu dinero repito sin gastar tu dinero he hecho una campaña digna pero de a pie he caminado y caminado y caminado he presentado propuestas a la altura de cualquier político consagrado sin tener una carada política por una simple y sencilla razón mi interés si es legítimo soy un ciudadano como tú no tengo una carrera política pero tengo mucha conciencia de lo que es ser un ciudadano y de lo que un ciudadano necesita necesitamos recuperar nuestra dignidad que nos han arrebatado yo te pido que si a través de mis propuestas he logrado activar tu conciencia lo difundas a tu familia y amigos para que se sumen a este hermoso proyecto que se llama encuentro social cuyo centro y núcleo principal es la familia tu familia y la mía te pido que me des una oportunidad para representarte y te pido que hagas conciencia de esto si los que dicen que saben no han sabido y los que dicen que pueden no han podido hagámoslo nosotros si se puede Celaya cree en este proyecto muchísimas gracias el turno del candidato del partido movimiento ciudadano Martín Vico Jiménez cuando un empresario contrata a una persona investiga lo que ha hecho antes ahora les diré lo que como con la participación de mucha gente he hecho cuando fui diputado federal fue muy satisfactorio poder trabajar con la gente hay 500 diputados federales en este país lo más fácil es pasar desapercibido lo más fácil es hacer te tonto y nadie se da cuenta mucha gente ha sido diputado federal y no pasa nada desde el principio me planteé dos cosas primero trabajar de cerca con la gente al estar con ellos identifique en qué áreas podía ayudarles la primera como era presidente de la comisión de vivienda justamente trabajamos con mil doscientas setenta y nueve familias para mejorar sus viviendas segundo tema proyectos productivos primero fuimos y gestionamos los proyectos productivos y luego estuvimos aquí para ayudar a la gente y no alimentar falsas expectativas hoy seiscientas familias tienen panaderías pollerías talleres de artesanías talleres de ropa etcétera el tercero era más fácil entre comillas pavimento para veintiún calles y algo muy importante en ese entonces no se usaba o bien yo no fui parte de los noches no pedí un peso partido por la mitad a cambio de esos fondos para pavimentación y el cuarto los jóvenes tuve la fortuna de poder apoyar al conservatorio de música y artes de celaya una de las mejores escuelas de música del país mi segundo gran proyecto fue justamente legislativo donde tuve la oportunidad de hacer la nueva ley del infonavit que tiene muchos beneficios devolver el ahorro para los trabajadores que puedan tener un segundo crédito para vivienda y contratar en pesos en lugar de salarios mínimos en mi informe legislativo decíamos yo no lo hice lo hicieron ellos me refería al gran esfuerzo de quienes participaron para lograr estas cosas hoy les pido su confianza para como su alcalde pueda servirles como su impulsor como promotor del esfuerzo de todos para recuperar la seguridad y tener un lugar mejor para vivir muchas gracias el turno del candidato del PRD Juan Jesús Martínez gracias Pepe nuestro celaya tu celaya no vivirá de yoyos y de buenos recuerdos necesitamos capacidad honestidad y evidentemente mucha experiencia tendremos que hacer desde el primer momento nuestro gobierno la participación social una realidad gozar de la confianza ciudadana nuestro principal objetivo nuestra razón de ser no es ni será nunca la búsqueda del poder por el poder sino por el contrario las convicciones y los valores que abanderan este proyecto ciudadano a través del partido de la revolución democrática la búsqueda del municipio de celaya más próspero más justo menos desigual donde a través de un pueblo organizado podamos vivir en paz con tranquilidad y con mejores y más oportunidades de empleo una óptima accesibilidad y cobertura en los servicios educativos y de salud con sitios de esparcimiento deporte y convivencia familiar seguros con equipamiento urbano de primera calidad con sitios para el desarrollo de talentos que fortalezcan el crecimiento de las artes la cultura y el fortalecimiento de la identidad y el pasado celayense nuestra historia nuestro origen un municipio con realidades no rebasadas limpias ordenadas en su tráfico acompañadas de un transporte público seguro y de calidad todo ello sin duda en un ambiente armónico que en un espacio racional y equilibrado en el que sociedad y gobierno podamos tomar acciones con carácter social ecológico cívico cultural y económico que dé a la ciudadanía seguridad y bienestar social con pleno respeto a sus derechos humanos y a la dignidad de todos nosotros y de nuestras familias celaya nos necesita a todos te invito amigo y amiga celayense a que juntos logremos un progreso equilibrado justo y adecuado porque yo tengo la capacidad de servirte y la convicción tu voz es mi voz y te invito a que este 7 de junio votes por la partida de la revolución democrática y por un servidor que estaremos haciendo lo propio para ti y para tu familia muchas gracias el turno del candidato del PT Leonardo Gutiérrez muy bien bueno en este debate se ha propuesto se ha prometido pareciera una cartita ingenua a los a los santos reyes pero resulta obvio que las visiones desbordadamente optimistas de algunos de mis adversarios son parte de su estrategia de campaña al fin y al cabo prometerme progrese y menos en materia electoral ya que siempre se apuesta a lo mismo al olvido de la gente pero recordemos Rubi Laura López Silva nos prometió grandes cosas bajo el lema Celaya avanza Celaya se desarrolla Ismael Pérez Ordar nos prometió soluciones diferentes ahora sabemos que ambos nos mintieron pues nunca se atrevieron a gobernar Celaya ahora los dos candidatos mayores nos prometen también grandes cosas bajo sendos lemas juntos podemos más Celaya va en grande y creo la pregunta para todo esto es por qué ahora van a ser lo diferente por qué si ya tuvieron la oportunidad desde otros puntos por el contrario pienso que la eventualidad de que ganara cualquiera de estos dos candidatos sería una verdadera desgracia para Celaya es obvio que en su desbordado optimismo y en sus pródigos ofrecimientos están haciendo lo mismo que sus antecesores mintiéndole a Celaya pues tampoco se atreverán a gobernar Celaya como sus antecesores pero nadie en este debate ha puesto atención en algo fundamental el poco dinero que habrá para los próximos años en las arcas municipales la próxima administración municipal se enfrentará a una grave escasez de recursos económicos por una parte y a enfrentar una creciente demanda de servicios públicos esto no pensaron quienes nos metieron en esta dinámica de crecimiento urbano acelerado nuestras propuestas de gobierno son sensatas equilibradas y realizables perfectamente realizables no obstante los graves problemas a los que nos enfrentaremos pues a diferencia de quienes ahora aspiran a ser alcaldes de Celaya yo si me atreveré a gobernar a Celaya muchas gracias el turno del candidato del partido a acción nacional Ramón Lemos para el cierre amigas y amigos celayenses soy un hombre de familia y con ellos he recorrido mi municipio hoy les quiero dar las gracias por estas semanas de campaña en las que me han abierto la puerta de su casa de su hogar para mí y para mi familia con su plática sus aportaciones sus inquietudes y necesidades por eso hoy renuevo mi compromiso de seguir caminando las calles de nuestra ciudad de nuestras comunidades y colonias porque es justo ahí donde voy a estar los próximos tres años trabajando por ustedes mi alianza es con ustedes con todas las familias de Celaya y por eso mis propuestas están hechas para ustedes trabajando de la mano de los ciudadanos abiertos a sus propuestas y construyendo con la voluntad de todos el Celaya que todos queremos porque este proyecto que hoy encabezo es incluyente responsable y con visión de futuro esta es mi propuesta la propuesta de Ramón Lemus y del partido Acción Nacional amigos celayenses hoy más que nunca no podemos equivocar el camino el camino del éxito con que Acción Nacional de Acción Nacional es tiempo de ver hacia adelante y no dar ni un paso atrás con Acción Nacional y conmigo hoy es tiempo de decir sí sí a una ciudad humana amable y dinámica sí a una ciudad para la gente sí a un Celaya seguro sí al empleo sí a la educación la cultura y el deporte sí al respeto y la conservación de nuestro entorno sí a un gobierno confiable ordenado eficiente honesto y cercano a ti este 7 de junio te invito a decir sí al mejor camino para Celaya porque Celaya va en grande porque grande es su gente muchas gracias el turno del candidato del partido humanista Erick Saúl Román bueno primero que nada nuestra propaganda no es así tan cara este les quiero decir que hay una reducción del apoyo federal aproximado para el siguiente año del 20 al 13% en nuestra administración sí va a haber dinero porque lo tenemos contemplado todo no vamos a hacer grandes gastos nos vamos a apoyar de la obligación que nos marca la constitución de apoyarnos en los colegios de abogados de arquitectos para esto facilitar más la carga este burocrática este obviamente no voy a poder estar en todas las colonias porque son muchas colonias como para estar en campaña el año pues si no no trabajaría voy a estar en la presidencia municipal de puertas abiertas y pues ustedes me conocen me conocen los abogados algunos arquitectos algunos medios de comunicación algunas personas de los partidos políticos también algunos compañeros de aquí de la candidatura ya me conocían antes pues mi gobierno va a ser sencillo o sea simple y sencillamente me van a ver igual o sea como ahorita como ven para hablar con la verdad pues yo no preparo discurso y nada de eso más que los datos duros que se requieren entonces va a ser así simple o sea va a ser simple sencillo sin fanarme de grandes cosas sino más bien reconocer el trabajo de la sociedad creo que tenemos muchos ámbitos en que somos grandes en lo que vienen siendo los empresarios los deportistas entonces es algo muy humano o sea es pensar en los valores pensar en las familias este ver que nuestras familias puedan convivir de una manera tranquila cómoda en que todos podamos ir a los parques todos podamos ir y seguir nuestras tradiciones normales este de religiosas o campiranas o deportivas pero es algo sencillo o sea yo creo que lo que más interesa es que la unidad de la comunidad nos volvamos a unir nos volvamos a juntar este sigamos haciendo deporte con nuestros hijos etcétera pues por mí muchas gracias por haber venido les agradezco la atención les agradezco el tiempo y ojalá y me recuerden el 7 de julio muchas gracias el turno del candidato a la coalición PRI partido verde nueva alianza fernando bribiesca gracias quisiera comenzar por agradecer al consejo municipal electoral de celaya a la universidad de celaya por haber hecho realidad este debate de propuestas de verdad muchísimas gracias quiero agradecerle de manera muy especial a la gente de celaya gracias por recibirnos hoy en sus hogares y gracias también por habernos recibido a lo largo de esta campaña a lo largo también de dos años como diputado federal visitamos una y otra vez las colonias y comunidades conocimos a muchísima gente tuvimos la oportunidad de escucharlos conocer sus problemas sus angustias pudimos constatar el profundo abandono en que se encuentran muchísimas colonias y muchísimas comunidades algunos hablan de que celaya va en grande por favor celaya ya es grande pero está desordenada y descuidada por sus autoridades celaya necesita ser una ciudad de primera con el piso parejo para todos sin desigualdades con oportunidades para todos la gente de celaya la quiere cuidada limpia pero sobre todo segura así que mis estimados amigos si queremos el progreso de celaya trabajemos todos juntos por la celaya el futuro estoy convencido que juntos podemos más muchísimas gracias y buenas noches cerramos con el candidato del partido del movimiento regeneración nacional el doctor Antonio Chaurán el modelo político económico y social de nuestras sociedades es insostenible no es descubrir el hilo negro señalar que se requiere urgentemente un cambio verdadero la realidad nos demuestra que quienes aseguran conocer las soluciones o saben hacer todo son quienes nos tienen en este colapso institucional nosotros no dejaremos de escuchar necesidades y propuestas de solución merecemos una ciudad más justa menos desigual y por ende más segura rechazamos agresiones innecesarias y confrontaciones estériles pero manifestamos total apertura al diálogo y al consenso social haremos un gobierno diferente la responsabilidad será de todos rechazamos convertir las elecciones en un mercado de compra de votos con las mismas promesas de siempre pues degrada la condición política de la sociedad y el valor humano de cada ciudadano no somos incondicionales de nadie y nuestro único compromiso es con la gente de Celaya nuestra meta disminuir la vergonzosa desigualdad y favorecer un clima que mejore la calidad de vida de todos reitero si no hay comida cuando se tiene hambre si no hay medicamentos cuando se está enfermo si hay ignorancia y no se representan los derechos elementales de las personas la democracia es una cáscara vacía aunque los ciudadanos voten y tengan un congreso Nelson Mandela preguntaron a Gandhi por qué el mundo está como está su respuesta política sin principios placer sin compromiso riqueza sin trabajo sabiduría sin carácter negocios sin moral ciencia sin humanidad y oración sin caridad empecemos por cambiar Celaya gracias de esta manera damos por concluido el debate de los candidatos al ayuntamiento de Celaya a nombre del consejo municipal electoral agradecemos a todo nuestro auditorio y recuerde que en Guanajuato la elección la hacemos todos los ciudadanos muchas gracias y muy buenas noches aplausos 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 aplausos